Muy buenas tardes y sea todo el mundo bienvenido, damas y caballeros, en este día de fiesta a una nueva actividad de la undécima semana del cómic de La Laguna, un evento de carácter cultural organizado por el Aula Cultural Radio Campus de la Universidad de La Laguna, la Asociación Hacer para el Desarrollo y la librería Lemus, con la colaboración en esta ocasión de Zona Negativa, porque estamos en el tercer seminario Zona Negativa sobre divulgación de cómic, que se desarrolla en colaboración precisamente con el medio digital Zona Negativa. Para quien no lo conozca, Zona Negativa es una página colectiva basada en Wordpress, sin ánimo de lucro y dedicada a tratar el mundo del cómic y sus confluencias con otras formas artísticas tales como el cine o la literatura. Nacida en 1999 de la mano de Raúl López, a lo largo de toda su historia, numerosos redactores, críticos, teóricos, autores, editores e invitados de otras páginas del panorama español han tenido a bien utilizar Zona Negativa como un espacio plural donde verter sus opiniones y conocimientos. La idea de este seminario es precisamente traer al ámbito académico todo el bagaje cultural, teórico y el conocimiento de las personas que conforman la redacción, que en este caso van a ser cinco del nutrido conjunto de elementos que componen este medio digital especializado. Concretamente vamos a tener a Diego García Rouco, a Cristán Cardona Gilbert, a Pablo Meréndez Fernández, a Mónica Rey García y a Juanjo Carrascon Consellón. Pablo y Mónica repiten del año pasado y dicho esto comienzo dándoles las gracias por haberse prestado a participar en estos embarques en los que los método de cuando en vez. Y sin más preámbulos comenzamos con la primera sesión que corre a cargo de Diego García Rouco, divulgador y crítico de cómic y redactor en la revista Z, así como miembro de la ACDC cómic, que es, que me corrija Diego si no lo digo correctamente, una asociación de críticos y divulgadores de cómic. ¿Así? Eso es. Muy bien. Pues Diego, muchísimas gracias por prestarte a participar y como enezco, tú abres fuego con esta ponencia que lleva por título Carlos Jiménez, una vida dedicada al cómic. Dejo de compartir y si tienes presentación, adelante. No sé si se me está viendo la presentación. No, todavía no. Tienes un icono en la parte de abajo, que es una flecha hacia arriba, entre la mano y los tres puntos verticales. Este es, pero no sé si... ¿Qué navegador tienes, no es cierto? Pues con que estoy, con mochila creo. Vale. ¿Te va a decir que solamente puedes convertir la pantalla completa? Ajá, pero no me, no veo que me permita. Bueno, lo puedo hacer sin... Porque no veis ahora nada, ¿no? No. Si quieres me la puedes pasar a mí por correo electrónico y yo lo que hago es pasarte la diapositiva. Lo estoy haciendo directamente desde Canva. Te puedo pasar el PDF, o sea que... No, si no lo hago sin ella, tampoco pasa nada. Vale, bueno. El título de mi presentación es Carlos Jiménez, una vida dedicada al cómic. Y bueno, el motivo de hablar de Carlos Jiménez es que este año se cumple el 80 aniversario de su nacimiento. Siendo como es seguramente la figura más importante del cómic para adultos español, yo creo que esa afirmación es incuestionable. Es decir, hay otras afirmaciones que pueden ser más dudosas con respecto a otros autores, pero en este caso tanto su trayectoria como su compromiso con el medio, tanto a la hora de conseguir mejores derechos laborales para los autores como mejores condiciones artísticas, creo que lo convierte en una figura así importante. En este caso he elegido también hablar de su vida porque, a diferencia de otros autores, está muy, muy, muy ligada a su obra, como ya veremos un poquito más adelante, porque seguramente también sea el autor que más... del autor de cómic que de forma más meridiana ha mostrado la vida de los españoles de los últimos tiempos. En particular se le puede considerar el gran cronista de la transición e incluso de la dictadura y de la posguerra, gracias a obras como paracuellos, barrio o los profesionales. O incluso, bueno, ya sin ser más realistas, podíamos hablar de su colaboración en el PAPUS de España 1, España grande, España libre. Vale, Carlos Jiménez nació en el 8 de marzo de 1941 en Madrid, en plena posguerra. Obviamente nos encontramos con una ciudad prácticamente destruida por las consecuencias de la guerra y como todas las familias que vivían en Madrid, bueno, pues estaban viviendo en una situación muy precaria con problemas, con enormes problemas a la hora de cumplir sus necesidades más básicas. En su caso, en el caso de su familia, el problema se multiplica cuando Carlos Jiménez tiene un año y su padre fallece. Su padre Vicente fallece. Su madre, Marcelina, bueno, pues va para mantener a la familia, va fundando diferentes negocios con escasa suerte y así van tirando hasta que cuando Carlos Jiménez tiene cinco años, su madre enferma de tuberculosis, empieza a pasar por diferentes hospitales y él y su hermano mediano, Antonio, son ingresados en unos colegios de auxilio social que eran unos orfanatos en los que el régimen metía, bueno, pues a los hijos de... a los huérfanos de la guerra, a los niños pequeños cuyos padres estaban en la cárcel por, bueno, pues por... por haber defendido la democracia realmente, si nos ponemos algo menos prosaicos. Y, bueno, no era precisamente un lugar de lo más halagüeño, ya que la principal función que pretendían cumplir era, bueno, pues crear unos pequeños falangistas que fueran el futuro del régimen. Allí Carlos Jiménez, bueno, pasó nueve años en diferentes centros, pues el más conocido es el de Paracuyos del Jarama por la serie que hizo posteriormente y su vida allí transcurrió, bueno, pues entre la brutal represión, castigos brutales, el fanatismo religioso, el hambre y el frío. Su único medio de escape era refugiarse en los cómics, en concreto en las aventuras de cachorro realizado por el dibujante Iranzo. Allí, como bueno, si habéis leído la Paracuyos, veremos que hace sus primeros pinitos como dibujante y además también conoce a Alfonso Usero, un dibujante que posteriormente, bueno, que han seguido trayectorias paralelas, que han compartido muchas cabeceras y muchas aventuras juntos y digamos que esa relación se forja desde ese momento. Como hemos dicho, está hasta los 14 años en auxilio social y a los 14 sale gracias a que su madre está mejor y a que su hermano tiene un trabajo. Durante estos años vuelve a un Madrid bastante distinto del que conoció porque claro, en nueve años la ciudad se ha ido reconstruyendo, aunque todavía la sombra del franquismo y la represión y ese país tan gris que crearon sigue estando ahí. Comienza a trabajar en un taller de restauración de porcelana y además, bueno, pues pasea por ese es Madrid junto con sus amigos en una época, en una adolescencia. Aquí descubre otro cómic que le marca profundamente como es el Capitán Trueno de Ambrose y esta etapa de su vida la reflejará posteriormente en Barrio. A los 17 años su vida da un cambio bastante radical ya que entra a trabajar como ayudante de López Blanco que era el dibujante encargado de una serie bastante conocida que era Las aventuras de FBI. Esto le lleva a abandonar el trabajo en el taller de porcelana en el que estaba y comienza a trabajar de ayudante durante un año que se encarga básicamente, bueno, de pintar fondos y de hacer pequeños dibujos y aprender, digamos, los fundamentos del oficio y además le permite descubrir a un autor que será muy importante en sus trabajos inmediatamente posteriores como es el americano Frank Robbins, bueno, que es sobre todo, bueno, aquí es más conocido por sus trabajos en los defensores, pero era un autor muy, o los defensores, no, perdón, en los invasores pero era un autor que tuvo mucho peso en las primeras strips. Después de ese año que pasa junto a López Blanco comienza a trabajar en la agencia Ibergraf, una de tantas de las que había en España a las que los mercados, bueno, tanto el resto de mercados europeos les encargaban series porque obviamente el coste por página era muchísimo más barato por la diferencia de vida que había tanto en España como en el resto de países y en esta, para esta agencia realiza, su primer trabajo es una serie que se llama Curiosidades, que es una, bueno, como su propio nombre indica es una página en la que va relatando alguna curiosidad científica, zoológica, histórica, algo que suele ser habitual en las revistas de la época, que además de cómic y pasatiempos contenían este tipo de cabeceras, algo que también vemos en, bueno, pues en revistas de franco-belgas, por ejemplo. Además, se pone en contacto en la agencia con otros autores como José Carlos García, Pepe García Pizarro o Manuel Zatarayán, que le van introduciendo y le van enseñando cosas que aplicará en sus posteriores trabajos. Su primera serie internacional, de hecho, la hereda de estos autores, que se llama Drake & Drake y es una serie protagonizada por un matrimonio de detectives que tampoco tuvo mucho éxito y en España creo que se ha visto muy, muy poco, y al de un año realmente abandona esta agencia y comienza a trabajar, bueno, más que por libre empieza a trabajar para distintas agencias, alguna de Madrid, alguna catalana, y también entra en contacto con la agencia Selecciones Ilustradas de Joseph Totain, que es la agencia más importante de esa, bueno, que ha habido en España, agencia de dibujantes. En esos años realiza historias bélicas para Maga y también un western para el mercado internacional llamado Book Jones. Al poco tiene que pasar a, empieza a realizar el servicio militar y mientras lo está haciendo, crea la que será su primera gran serie, bueno, su serie más conocida de esta época, que es gringo, que la crea junto al guionista Manuel Medina para Selecciones Ilustradas. Entre 1962 y 1966 realiza 20 episodios de unas más o menos 20 páginas y además de Manuel Medina también se encargan de los guiones Miguel González Cásquel y Carlos Echevarría, además del propio Jiménez que también guioniza alguna de estas historias. Bueno, es una historia de, es una serie compuesta por episodios autoconclusivos, muy estándar, pero bueno, ya se empiezan a ver algunas de las cosas y las maneras de narrar que tiene el autor. En 1967, como ya durante los tiempos, al acabar la mili, como ya prácticamente solo trabajaba para Selecciones Ilustradas, decide mudarse a Barcelona y allí, bueno, forma parte de una generación que años después serán los responsables del boom del cómic español con autores como Alfonso Usero, Esteban Maroto, Luis García, Suso Peña, Bea, Pepe González, Fernando Fernández, bueno, una serie de autores que, digamos, cambian el modo de entender el cómic, son la punta de lanza para el cómic de adulto, en el que Carlos Jiménez es una de las figuras más importantes. En los años en los que está en Selecciones Ilustradas, aparte de realizar historias románticas y para diferentes mercados, hay dos series que yo creo que marcan mucho esa trayectoria y ponen, digamos, punto final a esta parte de aprendizaje que tiene Carlos Jiménez, que son Delta 99, creada en 1968, que parte de una idea original del propio Totem y está guionizada por Jesús Flores y Víctor Mora. Es una serie de ciencia ficción pensada para un mercado juvenil, ahora puede resultar un punto naif, pero bueno, ya empieza a tener mensajes bastante interesantes para la época, como, bueno, pues con un marcado carácter pacifista, claro, no hay que olvidar que ya estamos en el 68, ya ha pasado la, bueno, ha habido la revolución cultural y eso, aunque en España no ha sido tan importante como en otros países, se empieza a ver reflejado. Y la otra serie es quizás su gran serie como de esta primera etapa, que es Dani Futuro, que la crea junto a Víctor Mora en 1969 y que dura hasta 1975 en esta primera etapa, porque posteriormente, bueno, porque hace poco ha retomado el personaje. Esta serie es importante, no solo porque en ella Carlos Jiménez empieza a mostrarnos una narrativa y una composición de página que se aleja mucho de lo que le marca el estricto, lo que le marca el mercado, los mercados extranjeros, que si habéis visto alguna serie son todas bastante, bueno, bastante clásicas en cuanto a formato y en cuanto a la manera de narrar. Y aquí vemos como Jiménez ya, bueno, empieza a cambiar esas formas. Además, es una serie muy importante porque se empezó a publicar en la revista Gaceta Juvenil, pero tuvo problemas, unos problemas de autor que impidieron que se siguiera publicando aquí, pero paradójicamente no puso fin a la serie ya que empezó a ser publicada directamente por la revista Tintín, que era una de las más importantes del mercado francófono. Estos problemas legales es, en cierta manera, el comienzo de su lucha por los derechos de autor. Y esta serie marca el fin de su etapa de aprendizaje junto a algunas historias cortas que realiza en la época como El miserere, El mensajero y El extraño caso del señor Valdemar. Estas tres historias cortas son adaptaciones de novelas y aquí ya sí que vemos a un Carlos Jiménez mucho más atrevido, que ya no está limitado por esas directrices de las agencias y empieza a hacer unas narrativas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que ha hecho hasta esa época. Además, estas series justo comienzan... tienen... bueno, las acaba de hacer con el fin de la dictadura y se produce, justo en esa época, se produce el boom de las revistas en las que, bueno, empiezan a aparecer revistas para todos los tipos en el mercado español. Y en esa época, sobre todo, destacan sus trabajos en las revistas de humor como El Papus, como Matarratos y muchas gracias. Entre todas sus colaboraciones destaca España Una, España Grande, España Libre, una serie en la que Carlos Jiménez, bueno, pues nos hace una radiografía de la transición y cada uno de los volúmenes, aunque ahora está publicado en Interra, está centrado en un momento en concreto. Los primeros meses del gobierno de Suárez, el referéndum para la reforma política y las primeras elecciones generales del 77. Además, justo en este coincidiendo cuando publicaba esta serie, en 1977, Carlos Jiménez tiene un proyecto para publicar una revista propia que se llama Bandera Negra junto a Luis García, pero, bueno, por diferentes motivos no consiguen la financiación y la revista no consigue aparecer. Para esta revista también crea una de sus series más, de sus obras más importantes, que es una adaptación de un relato de Brian Aldis, pero que Jiménez consigue hacer lo suyo con un mensaje, con una encendida crítica al capitalismo y narrativamente es una cosa espectacular y nos demuestra que ya ha entrado en su madurez. Posteriormente, dibuja el primer capítulo de Paracuellos, la obra en la que va a retratar, relatarnos su infancia en los colegios de asilo social. No solo nos va a relatar su infancia, sino la de sus compañeros, porque a lo largo de los años, bueno, porque es una serie que todavía sigue abierta, es decir, ha hecho ocho álbumes y está preparando el noveno, aunque no se sabe todavía cuándo va a aparecer y es la mejor crónica que hay de cómo era la vida en esos colegios de asilo social. Como anécdota hay que decir que es una serie que le costó muchísimo publicar, de hecho los dos primeros episodios aparecieron en la revista, muchas gracias, pero posteriormente no le quisieron seguir publicando porque decían que era una serie demasiado triste y que no tenía, bueno, pues era demasiado deprimente para publicarla en la revista. Intentó publicarla en el Papus, que tampoco lo consiguió, y al final acabó publicándola en la revista Yes, que era una revista muy, muy similar a lo que es el Playboy, es decir, bueno, pues había, pues desde historias de desnudos hasta cómic. Pues sí es cierto que esos primeros episodios, lo que compondrían el primer y el segundo álbum, se acaban editando en Francia, son todo un éxito, y esto le abre las puertas para poder publicar su siguiente serie biográfica, que es Barrio, en la que relata su adolescencia en Madrid. Y realmente aquí sí que ya no estamos hablando de un entorno cerrado como son los colegios de auxilio social, sino que nos está mostrando cómo era el día a día en la capital, con todos los problemas que había, desde con la policía, con las autoridades y todas las carestías que había en el país. Tanto Paracuellos como Barrio, en esta primera etapa, se componen de dos, Paracuellos dos álbumes y Barrio uno, pero posteriormente las retomará. Además, también sigue adaptando cómics y adaptando novelas, y el siguiente que adapta es Coalú el leproso, adaptando un relato de Jack London. Como sucede con Home y con Paracuellos, es una obra que empieza a dibujar sin tener claro exactamente quién se la va a publicar, porque no es un encargo de ningún editor, sino que la decide hacer él, bueno, porque la apetece. Seguramente puede ser uno de los TVOs mejor dibujados narrativamente, hablando de Carlos Jiménez, en cuanto a composición de página y en cuanto a narrativa, y además consigue hacer suya la historia para renunciar el racismo y el colonialismo, y además de hacer una encendida defensa de la libertad, algo que sí que caracteriza absolutamente a todos sus trabajos. También en esos años se adapta obras de Stanislav Leng y de Jack London, que serán recopiladas en un tomo que se llama Eras una vez en el futuro, que como vemos es una de las adaptaciones de novelas y las obras autobiográficas son básicamente lo que ha marcado toda su carrera posterior a su trabajo en las agencias. Bueno, en los años 80 sigue haciendo obras y con el comienzo de la década es uno de los autores que en 1961 funda la revista Rambla, en la que por fin consigue hacer una revista en la que los autores sean los dueños de la misma y decidan qué es lo que se publica y no tengan que exponerse a los dictados de un editor. La primera redacción está formada por José María Bea, Alfonso Font, Luis García y Alfonso Usero, además de Jiménez. Para esta cabecera crea otra de sus series más famosas como son Los Profesionales, en la que relata el día a día de los autores en selecciones ilustradas. Es una obra que es más humorística que para Cuellos o que Barrio, pero que sin embargo también nos deja ver las dificultades y las precarias condiciones de trabajo que tenían los autores, siendo un trabajo muy simpático, muy reconocido. Tanto estas obras tienen la característica de que al estar pensadas para ser publicadas en revistas, normalmente están compuestas por historias cortas en las que va relatando una anécdota. Algo que por ejemplo cambiará con su siguiente obra autobiográfica, que es Rambla, Ribla, Rambla, Abajo, que dibujará cuando después de salir de la redacción de Rambla por problemas internos, en 1983 vuelve a Madrid. Y es cuando está en Madrid cuando publica Rambla, Ribla, Rambla, Abajo, que se puede considerar en cierta manera una protonovela gráfica, ya que esto sí que es una historia completa, a pesar de que fue prepublicada en revistas. Y aquí ya no hay el humor que veíamos en los profesionales y es un sentido de homenaje a la ciudad condal. Paradójicamente cuando la dibujó ya no estaba ahí. De hecho durante mucho tiempo está muy conectada con los profesionales y durante mucho tiempo fue considerado como el cuarto álbum de esa etapa de los profesionales. Es en esta época cuando comienza a colaborar con el mercado francófono en la revista Fluide Glacial. Y además empieza una que puede ser seguramente su última obra claramente de género, que es Bandolero, en la que nos retrata la historia verdadera y real de Juan Caballero, un bandolero de la época. Es una rara avis en su producción y sobre todo porque vuelve a un estilo más similar al que tenía en sus primeros trabajos de agencia. Pero es bastante interesante. El problema es que gran parte de sus trabajos ahora mismo no son encontrables, salvo los autobiográficos, que sí que están todos publicados por De Bolsillo. A finales de los años 80, bueno, empieza a dibujar historias cortas, bastante conocidas como Saboramenta, y empieza una nueva serie que se llama Historias de sexo y chapuza, en las que nos relata pequeñas anécdotas humorísticas sobre las cosas que hacemos los seres humanos para poder tener sexo. Además, viendo que se avecina una crisis de las revistas, que acaba pasando a finales de los 80, intenta dar el salto al mercado francés con una serie que se llama La infancia eterna, guionizada por Christian Goddard, pero no acaba de cuajar. Es una historia de ciencia ficción que se queda un poquito corta para la obra que producía Jiménez como autor completo. Con la llegada de los 90, el mercado de revistas en España se desploma, desaparecen prácticamente todas, salvo El Víbora, y bueno, pues es una época de menos productividad de Carlos Jiménez y sobre todo está realizada para la revista Frido Glacial, con más continuaciones de Sexo y Chapuza, y el comienzo de historias cortas que se recopilarán en los cuentos del tío Pablo o en cuentos del 2000 y pico, que son obras hechas originalmente para el mercado francófono. Durante esta época también se dedica a hacer storyboards, por ejemplo, el más destacado es el de El espinazo del diablo, pero a final de la década, en 1999, Glenat España comienza a reeditar sus trabajos y él comienza a trabajar en nuevas obras que lo que hacen, bueno, más que nuevas obras son en continuaciones de Paracuyos, Barris y Los Profesionales. De hecho, el tercer álbum de Paracuyos que sale en esta época es el, obtiene, creo que el premio a la mejor obra en Barcelona y más de los ganaldones en el Salón de Madrid. Es una época bastante fecunda para él y es una época en la que prácticamente se reeditan todas las obras de las que hemos hablado, salvo las de agencia, y entre los trabajos que hacen esos años destaca sobre todo la serie 36-39 Malos Tiempos, que realiza entre 2007 y 2099, y en la que relata episodios de la guerra civil en una obra en la que nadie queda bien parado. En ese sentido es muy objetiva, a pesar de que sí que tiene claro quiénes son los malos, como casi todo el mundo, menos en España, que todavía tenemos algunas dudas de quiénes eran los malos. Es seguramente uno de los mejores cómics a la hora de retratar la guerra civil. Pero justo cuando aparece esta serie, abandona a Glenart en 2011 por alguna serie de desencuentros con Joan Navarro, y que posteriormente refleja, que Carlos Jiménez reflejará luego en alguna de sus últimas obras, y comienza a publicar con Panini, para la que publica la que es su última serie larga, que se llama Pepe, en la que nos relata la vida de Pepe González, un compañero de profesión, que también trabajó en Selecciones Ilustradas, y que es el creador, bueno, no es el creador gráfico de Van Pirella, pero es el que definió la imagen del personaje, que al final le sirve como homenaje al autor, pero también refleja, bueno, pues cómo ha sido la vida de los autores, y sobre todo cómo fueron los años 90 para los autores cuando no tenían apenas trabajo. Para Panini realiza otra obra, que es La peste escarlata, una adaptación de Jack London, que está de muy de actualidad, porque trata sobre un virus que diezma a la población, creando una distropía, y realmente en 2016 comienza, digamos que es su última etapa como autora hasta la fecha, porque empieza a editar con Reservoir, y sobre todo porque es una etapa muy fecunda, en la que destaca la trilogía del Crepúsculo, formada por Chris Saly, la canción de Navidad y Esoy, que son tres obras en las que Carlos Jiménez nos habla de la vejez, de la muerte, y de su vida. Una mirada misericordia realmente a su vida, en la que no es particularmente amable consigo mismo, y nos muestra de primera mano lo difícil que es afrontar los últimos años de la vida. De hecho, en esta obra fallecen Carlitos y Pablo, que son los alter egos que ha usado para todas las obras autobiográficas que ha realizado a lo largo de su carrera. Después de esta trilogía, o intercaladas con esta trilogía, también publica una adaptación de La Máquina del Tiempo, un tomo recopilatorio que se llama Amigo Luis, en la que cuenta cuatro historias que perfectamente podrían haber formado parte de álbumes previos y de seres previas como Historias de Sue y Chapuza, Los Profesionales o Barrio. Y acaba la otra gran obra, digamos que la otra gran obra de estos últimos años son Punto y Final y Mientras el Mundo Agoniza, en las que, bueno, en Punto y Final retoma a Gringo y a Dani Futuro para contar lo que en principio son sus últimas historias, que están marcadas por exactamente el mismo pesimismo, la vista a visión casi nihilista de la vida y quieren ser el último episodio de Gringo y de Dani Futuro. Aunque en el caso de Dani Futuro lo retomará para Mientras el Mundo Agoniza, una historia realmente muy larga en la que, bueno, vuelve a usar la ciencia ficción como espejo deformado de la realidad, poniendo de manifiesto todos los problemas que atraviesa el mundo. Lo mismo que sucederá con El Inmortal, su última obra publicada hasta ahora, que también quiere ser un reflejo de los problemas que afronta la sociedad. De hecho, no es, bueno, es su última obra publicada, pero no es su última obra anunciada, porque en febrero del 2022 va a publicar una que se llama El Princesito, de la que también no se sabe el argumento, pero que en principio parece ser una versión del Principito. Aunque veremos a ver cómo le queda, porque es cierto que en El Inmortal hay algunos aspectos de la sociedad que, su forma de reflejar algunos aspectos de la sociedad dista mucho de ser la del hombre progresista que había sido durante toda su vida, y a mí esta me genera bastantes dudas. Esto más o menos es un resumen de, bueno, de la vida y obra y milagros de Carlos Jiménez, que como os digo es uno de, seguramente es el autor de cómic más importante de España, y es un autor por el que sí que habría que apostar para que consiga el premio Príncipe de Asturias, porque siempre ha sido, siempre a lo largo de su vida siempre ha sido ejemplar, aunque no haya sido muy cómodo para el poder. Así que con esto yo creo que ya doy por concluido. Muchas gracias Diego por tu intervención, y como siempre se abre un turno de preguntas, comentarios para el ponente, así que si alguien quiere formularle alguna pregunta, Raimundo, tienes la palabra. Hola, me gustaría que me hablases un poco más de la obra del 36-39, si está bien hecha, y qué tamaño tiene. A ver, está publicada, originalmente se publicó en álbum, en un álbum de formato europeo, lo que pasa es que ahora, de bolsillo, como todas las obras autobiográficas de Carlos Jiménez, está publicada apaisada, con lo cual han remontado la obra. Realmente yo tengo los originales, los primeros que salieron, no la he visto, y a mí sí me parece una obra muy interesante, porque como he dicho, trata de mostrarnos la realidad de la guerra. Vemos que barbaridades se hicieron por todos los lados. Entonces, bueno, sí que me parece muy interesante, es muy muy dura, está mucho más cercana, no sé si has dicho los primeros números de Paracuellos, está más cercana a esos primeros números, o sea, no es precisamente una obra alegre, porque no fue, claro, la guerra civil no fue algo alegre. Así que para mí, Barcelona, las mejores representaciones en cómic de la guerra. Bueno, muchas gracias por contestar. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues gracias nuevamente, Diego, y confío en que vuelvas a estar con nosotros en la cuarta y sucesiva edición del seminario. Y sin solución de continuidad, nos vamos con el siguiente de los ponentes, que va a hablar sobre la segunda edad de oro del cómic de género negro, y es ni más ni menos que Tristán Cardona Gilbert, reportero de informativos en TV3, aficionado al cómic, responsable de la escucha por vacación de Tristán, Notters Passing, y actualmente redactor de la segunda edad de cómic europeo y mencionado en cieno negativo a Tristán. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, ¿se me oye? Perfectamente. Perfecto. Pues sí, yo primero quiero agradecer que me hayáis invitado a estas ponencias en el marco de la onceava edición de la semana del cómic de la Laguna. Como ha dicho Luis, mi nombre es Tristán Cardona, soy redactor de la web Zona Negativa y estoy especializado en escribir artículos y reseñas de cómic europeo, nacional y cómics strip clásicas. Yo en mi ponencia querría hablar de cómic negro, cómic de género negro y ahora voy a intentar compartir a ver si me sale... Creo que sí. Sí, se ve. Se ve, ¿no? Vale, perfecto. Aquí se ve. Y entonces aquí tenéis un pequeño esquema de lo que será esta ponencia, esta charla, y que he titulado La segunda edad de oro del cómic negro. Y pues empecemos. Primero me gustaría hablar de un poco de la definición de cómic negro. ¿Qué caracteriza un cómic de género negro? Su nacimiento como género artístico, la serie negra, es a principios de la década del siglo XX, de la década de los años XX del siglo pasado y era en el marco de unas revistas populares que se llamaban Pulps o Dime Magazines donde escribían grandes autores como Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Carol John Daly, Jim Thompson y William Rilley Barnett. Esto es el nacimiento del género negro, sobre todo exclusivamente en literatura. Luego se trasladó al cine y también al cómic. Lo que es el género negro, la serie negra se caracteriza, a diferencia del género policiaco, en que la resolución del crimen, en que descubrir el asesino no es lo importante. Muchas veces incluso en las novelas de género negro, vemos que el asesino lo sabemos al principio de la historia. Ahí, en el género negro, lo importante es hacer una descripción de la sociedad de una manera crítica utilizando el crimen. Esto es su segunda gran característica. O sea, no nos interesa demasiado el who you need el quien lo hizo y nos interesa describir, hacer una autopsia de la sociedad enormemente contemporánea. Esto es lo que caracteriza una obra de género negro. En principio, el género negro, la serie negra, no se llamó así. Se llamaba pues Crime Story, Thriller, Hard Boilet. Es a raíz de una colección francesa de novela norteamericana, básicamente, aunque había algunos autores franceses, de novela criminal norteamericana, en que empezó a llamarse de esta manera, porque esta serie, esta colección que editaba Galimard, tenía un diseño muy especial. Las tapas eran completamente negras, con unas letras amarillas, y se llamó La Serie Noire de Galimard. Este diseño dio nombre a la colección y también empezó a dar nombre al género, porque tuvo mucho éxito, fue algo que funcionó, y porque el negro, yo creo que le cita bastante bien a este género, y en partir de aquí empezó a llamarse género negro o serie negra. El cómic, podríamos decir, que tiene las mismas características que el resto de serie negra, que las películas, que las novelas, las dos características esenciales que hemos dado, pero también tiene una característica diferente, y es que básicamente en el siglo XX el cómic se basa, se distribuye, se coordina, digamos, alrededor de unos personajes que sirven, que protagonizan las series, un personaje o varios personajes. Podemos dar ejemplos como vemos aquí, como Tintín, Mickey Mouse, Wonder Woman, Superman, Spiderman, y estas series, si no tienen un género muy definido, pues van cogiendo características de otros géneros, por ejemplo, pueden ir cogiendo cosas del melodrama, cosas del terror, y evidentemente también cogen argumentos de la serie negra. Siguiendo con el ejemplo de Tintín, todos sabemos que objetivo a la luna puede entenderse como una historia de anticipación, de ciencia ficción, o el tesoro de Rakan el Rojo o el Templo del Sol son historias aventureras. Para mí, la isla negra es una historia de Tintín genuinamente negra. Lo mismo pasa con Mickey Mouse y esta historia que es Mickey y Funtanero o posteriormente superhéroes con Spiderman en la época de Jill Kane o Dave Deville en la época de Frank Miller. Lo que pasa es que para esta ponencia, por cuestión de tiempo, lo que intentaremos es abarcar un poco solo los cómics genuinamente negros, los cómics de serie negra. Y también de origen occidental. El manga tiene una evolución un poco diferente, básicamente a partir de la Segunda Guerra Mundial y también por cuestión de espacio, de tiempo, sobre todo, pues obviaremos el manga. Supongo que podría ser el motivo de otra ponencia en las siguientes jornadas. Los inicios del cómic negro. Si el género negro nació en los años 20, el cómic negro nació en los años 30, en el 31 concretamente, con esta serie, Dick Tracy de Chester Gowd. Es una strip, una cómic de prensa y presenta a un policía muy duro de unos métodos muy expeditivos que ha sufrido en sus propias carnes la criminalidad que había en esta época, surgida básicamente de la ley seca, de la prohibición de consumir y vender alcohol. Y entonces, para combatir esta criminalidad, tenemos a un policía de métodos expeditivos, a toda una comisaría con unos métodos muy muy duros. Es una serie que se está publicando actualmente, o sea, que casi tiene 30 años, el periodo casi tiene 100 años, en 2030, ahora 100 años, pero su autor, Chester Gowd, lo dejó en 1977 cuando se retiró. Esta serie tuvo mucho éxito, se engloba en el comienzo de las series realistas, junto a Tarzán, junto a Flash Gordon, o Book Runners o Big Bradford, y generó bastantes, no tanto seguidores, sino competidores, porque estaba distribuida por un syndicate, por una agencia distribuidora y la distribuían periódicos y las competidoras crearon otras series, como Red Barry de Will Gowd, que no es familiar de Chester Gowd, Radio Patrol de Sullivan y Charles Smith y su principal rival fue Agente Secreto X9, Secret Agent X9 de Dashiell Hammett y Alex Raymond, que fue distribuida por la distribuidora King Future Syndicate y que contrató a una estrella como era Dashiell Hammett en aquella época para hacer el guión. Este equipo creativo, el equipo formado por Dashiell Hammett y Alex Raymond duró poco, unos dos años, pero la serie también ha sido muy longeva, ha durado varias décadas y ha ido pasando por diferentes épocas, algunas de ellas bastante interesantes. En esta primera eclosión, en el 40, también tenemos el nacimiento de Spirit, pero su gran época es después de la Segunda Guerra Mundial y tiene un apartado propio. Esta primera eclosión se finaliza con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo con la entrada en la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos en el año 1941. Ahora pasamos directamente a la Primera Edad de Oro del cómic negro, queremos hablar de la Segunda pero intentaré que sea breve de la Primera Edad que pasa de 1946 a 1956 más o menos y empieza cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. Esta época, sobre todo al principio, aunque no ha sido muy difundida difundida por los más media, fue una época de grandes convulsiones sociales. Hubo huelgas laborales, hubo problemas raciales, hubo problemas de género porque los soldados que se movilizaron, creo que fueron unos 12 millones, unos 2 millones, perdón, volvieron y no encontraron su puesto de trabajo que habían dejado cuando se fueron a la guerra y eso creó unas tensiones sociales muy fuertes. Todo esto se reflejó de una manera un poco digamos no implícita sino implícita en muchas series de cómics y no solo en la prensa sino también en los comic books, en las revistas de cómics a todo color. Ahí surgieron publicaciones específicas como estas que vemos aquí, Crime Does Not Pay, El Crimen No Compensa o Emma Cope y entonces Authentic Public Cases y eran revistas donde había 4 o 5 historias breves donde eran muy expeditivos los métodos que utilizaba la policía para resolver el crimen y donde los criminales salían bastante mal para los casi morían todos siempre. El tratamiento del cómic era muy explícito y el arte era un poco rudimentario, menos en estas revistas las revistas Entertaining Comics al principio era Educational Comics pero para ser Entertaining Comics una editorial que se hizo muy famosa por sus series de terror pero que también tuvo sus series criminales como Crime Sublime Stories o Shock Sublime Stories donde salían historias con un marcado atento crítico donde se había hablado un poco de la corrupción policial del patriotismo o patrioterismo se hablaban de temas sociales algo más innovadores y algo más críticos con la sociedad. Estas revistas tenían grandes autores como Johnny Craig Bernard Kringstein Jack Davis Albert Feinster Red Klandel en el caso de las historias de digamos de crimen y suspense marcaron una época y tuvieron seguidores en décadas posteriores. En la prensa como hemos visto que tuvo mucha importancia en la eclosión en la prensa salió sobre todo una gran serie que es Rick Kirby que fue creada por Alex Raymond y en la que el protagonista es un detective de clase alta pero que sabe moverse por los bajos focos. Esta serie tiene un tratamiento muchísimo más realista una impresión gráfica casi semi-documental y digamos que marcó una época a la hora de tratar el crimen en el COVID. Tuvo otros seguidores como pueden ser Kerry Drake de Alfred Andriola Peter Scratch de Leon Camplin y Dick Tracy y el agente secreto X9 que proseguían su andadura. Luego podemos ver otra gran serie y es Spirit de Will Eisner y todo su equipo porque claro hacer siete páginas semanales que era como se distribuía esta serie en los periódicos necesitaba un equipo muy potente. The Spirit a partir de 1946 cambió de rumbo y se convirtió en una serie donde lo que primaba eran las historias de personajes más comunes de personajes más adonidos. El protagonista que aquí vemos es este chico de traje azul y antifaz pues queda relegado a un segundo término y entonces vemos personajes secundarios que protagonizan estas pequeñas historias como este personaje que vemos en la página central que es un contable que está perdiendo la vista paulatinamente. Estos son los personajes que nos explican pues la dureza de vivir en la ciudad. Will Eisner y su equipo compuso un auténtico blues de la ciudad donde nos hablaba de unas historias comunes y donde criticaba pues la deshumanización de la sociedad de aquella época de la posguerra y un poco más tarde. La serie se concluyó en 1952 y aunque su época de esplendor acaba en 1950 de 1946 y aunque podía hablar o podía tener otros géneros como la ciencia ficción las historias de aventuras en el Pacífico incluso los relatos navideños básicamente es un compendio de historias de género negro. Will Eisner utilizó todas las enseñanzas del cine inspeccionista alemán que luego se utilizaron en el cine negro de Hollywood y las adaptó al cómic e hizo algunas innovaciones propias del cómic. Es una serie muy innovadora formalmente y es una serie recurrente a la hora de tratar el género por las diferentes generaciones que la gente los autores han vuelto mucho a Spirit para hacer sus obras. Esta primera etapa de oro del cómic negro finaliza en 1956 más o menos todo esto es un poco relativo con la muerte de Alex Raymond en un accidente de coche y su obra fue continuada por otros autores gráficos como John Prentice y sobre todo por el establecimiento del cómic Code que era un código de autocensura que las editoriales de cómic books sobre todo se autoimpusieron para luchar contra una ola de censura que hubo en Estados Unidos en aquella época propiciada por el doctor Wertham y su libro que acusaba a los cómic books de ser los responsables de la delincuencia juvenil. Las editoriales se asustaron y a pesar de que no hubo una reacción oficial no hubo una censura oficial aunque hubo comisiones de investigación en el Senado pero las editoriales se adaptaron a este código de autocensura y pues prohibieron la sangre los monstruos prohibieron todo lo que caracterizó a C-Comics y a las revistas digamos de crímenes y propició una época de infantilismo en el cómic que sería la segunda mitad de la década de los 50 casi todos los 60 y los primeros años de los 70 allí sobre todo los comic books pues empezaron a hablar de superhéroes y las historias eran bastante infantiles hasta que bien entrada la década de los 70 volvió a resurgir una generación que recordó la novela negra que recordó la novela criminal y utilizó esta novela para retratar las contradicciones del sistema capitalista es una generación transversal de varios géneros pero en donde el cómic tuvo muchísima importancia para hablar de algunos nombres podemos hablar de Laurence Bloch en literatura del Martin Scorsese o Francis Ford Coppola en cine de Carlos Sampaio y Jacques Tardí a Antonio Segura o Vitorio Jardino en el cómic la componente social y criminal se fijaron mucho en esta componente social y criminal también en el aspecto Shakespeareano del drama de la existencia en el componente humano y en la definitiva en las personas que hay detrás de cada crimen no solo en la resolución del crimen o en su castigo también entraron unas componentes ideológicas y políticas del crimen porque como cualquier cosa que pasa en la sociedad el crimen es utilizado por todos los componentes para digamos luchar y para poner en hegemonía sus posiciones los participantes de la lucha del poder los diferentes factores sociales factores políticos utilizan al crimen en su lucha para conseguir la hegemonía en el entorno criminal nadie es neutral y normalmente nadie es inocente este decenio que va del 75 al 85 y que sería la segunda edad de oro del cómic negro pues tiene varias obras y si quieren si quieren les hago un pequeño no les hago ver con muchas fechas pero les hago un pequeño muestreo de crítica comparada por ejemplo Francis Ford Coppola estrenó en los fines de todo el mundo la primera parte del Padrino en el año 1972 y Martin Scorsese suma las calles en el 73 Yakuza es del 74 la película de Sidney Pollack y la Taxi Driver de Scorsese con guión de Paul Schroeder es del 76 en cómic a la cine de los argentinos Carlos Sampaio y José Muñoz se empezó a publicar en la revista italiana Alter Limus en el 75 y unos meses más tarde en Charlie Manswell en el 76 una historieta titulada The Long Tomorrow pues la presentaron Dano Vanno el pseudónimo de Jean Giraud en la revista mensual Metal Urlame en el 76 en literatura Los pecados de nuestros padres la primera novela de Lawrence Block protagonizada por Matthew Scuder es del 76 y Grifu de Jean-Patrick Manchet y Jacques Stardy es del 78 Argentina es otro gran polo de esta segunda edad de oro pues en Argentina un tal Daneri de Carlos Trillo y Alberto Breffia se publica entre el 74 y el 78 Evaristo de Carlos Sampaio y Francisco Solano López es del 80 y en España tenemos Anarcoma de Nazario que es de 1978 Peter Parovic y Bogue de El Kubri la primera y Antonio Segura y Leopoldo Sánchez que son de alrededor de 1980 así que vamos a analizar brevemente algunas obras de este periodo sobre todo empezaremos con The Long Tomorrow que es una obra muy 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 singular es una obra diferente a la mayoría de este género pero es una obra capital The Long Tomorrow es una es una historia corta de tan solo 16 páginas que se publicó en la revista francesa Metal Urlán en dos en dos capítulos y que está escrita por el guionista inglés norteamericano perdón Dano Bannon y dibujada por el artista francés Jean Giraud con su alias con su segunda internación Moebius a partir de ahora hablaremos de Moebius la historia la intrahistoria es divertida el guionista norteamericano estaba en París estaba aburrido porque estaba esperando que le dieran la carta blanca para empezar a escribir el guion de Dune en la época el proyecto de Alejandro Jodorowsky pero por problemas de financiación y problemas de producción esta autorización nunca llegaba y entonces aburrido le propuso a Jean Giraud a Moebius un guion de 16 páginas en donde se parallaba el género negro mezclándolo con la ciencia ficción Moebius a Moebius le gustó tanto la historia le pareció tan interesante que en lugar de hacer una parodia hizo una serie canónica puso toda la carne en el asador y creó lo que él definió como un pastiche una aleación una mezcla entre ciencia ficción y novela negra y género negro esto no se había hecho hasta entonces esto que ahora parece muy obvio pues en aquella época a los lectores nos explotó el cerebro no lo habíamos visto nunca y creó escuela hizo un maravilloso pastiche futurista y de género negro del género de perdón de la ciencia ficción utilizó pues por ejemplo esta ciudad dividida en estratos que se introduce en la corteza terrestre donde las clases altas viven arriba más cerca de la superficie y las clases bajas más abajo están los robots están la ambientación futurista las invasiones alienígenas y los gadgets futuristas del género negro pues está la voz en off el detective simplón la cliente de gran atractivo físico y el final triste todo esto hecho con una enorme convicción que hizo que no solo cambiara el cómic sino que cambiara incluso la cultura popular porque personajes artistas cineastas como Ridley Scott quiso tener a Moebius para hacer todo el diseño gráfico de la película que estaba preparando que era Blade Runner él ya había trabajado con Moebius en Alien él había hecho el diseño de los trajes espaciales pero ahora quería que hiciese todo todo el diseño gráfico de la película Moebius no pudo colaborar en la película porque estaba ocupado haciendo una película de animación y estaba ocupado con Blueberry y entonces Ridley Scott le dijo a su equipo le enseñó las 16 páginas de The Long Tomorrow y dijo esto es la Biblia a partir de aquí queremos hacer esta película por eso les enseño esta imagen de Blade Runner Moebius ya le encargó a Danovano en una segunda parte de The Long Tomorrow pero a uno le gustó el guión lo que demuestra lo único de esta historia y que con solo 16 páginas se puede pasar a esto la segunda obra que quiero traerles es San Penso en 1979 el artista italiano Vittorio Giardino publicó en la revista Il Vago esta serie que se llama San Penso como su protagonista San Penso se caracteriza porque está ambientada en la Italia contemporánea pasa en Bolonia y esto es algo que fue bastante renovador porque en Europa sobre todo en los años posteriores a los 50 en los 60 y principios de los 70 lo que había era una especie de recreación del género negro pero utilizando lo más superficial utilizando la ambientación norteamericana las mujeres se utilizaba mucho el estereotipo de la mujer fatal y todo era algo superficial y Vittorio Giardino aquí introduce a un personaje bastante adonido a Nodino perdón un detective privado que realiza unos casos bastante comunes y la ambientación es muy reconocible de la ciudad de Bolonia los casos son bastante simples los casos son apegados a la realidad está la corrupción financiera está la inmigración ilegal está el chantaje sexual y el tratamiento es un tratamiento muy cercano al lector digamos de la época y esto supone una auténtica renovación es una obra en blanco y negro donde el género negro da un sobre todo el cómic negro da un paso la tercera obra que quiero presentarles aquí se titula Un tal Daeneri y es argentina está escrita por Carlos Trillo y el arte nunca mejor dicho es de Alberto Breccia la historia la trama pasa en un suburbio de Buenos Aires en los arrabales en un barrio que se llama Mataderos y en ella un personaje el tal Daeneri realiza unos trabajos digamos poco ortodoxos es un detective sin licencia a la que unos personajes digamos marginados de la sociedad le encargan unos trabajos bueno pues a veces sencillos a veces complicados pero no muy legales y no muy éticos la obra se caracteriza por una permanente invocación a la depresión al malfario a la malaventura digamos es una obra muy pesimista cargada de malos presagios donde pasan unas tragedias ínfimas pero desoladoras y la importancia o lo característico de esta obra es que está digamos está hecha en plena dictadura militar en plena dictadura de la junta militar entre otros del general Videla y en la serie no se explican estos crímenes pero se intuyen están digamos esbozados están porque en aquella época tampoco la sociedad argentina no conocía la magnitud de la tragedia no sabía exactamente cómo funcionaba la represión militar cómo se sucedían las desapariciones pero las intuía era algo que no se hablaba pero se intuían las miradas en el miedo en las cobardías cotidianas y esta obra un tal Daneri las expresa de una manera magistral sobre todo pues con el arte con estos cielos que pesan por encima de los personajes con esta ambientación digamos desoladora con este negro omnipresente con estos rostros torturados y con estas persecuciones soslayadas que le dan un aspecto realmente desasosegante es la gran digamos el gran magisterio de Alberto Breccia y lo que hace especial esta obra que se llama Un tal Daneri hay más tenemos a Kraken de Antonio Segura y Jordi Bernet a la Xiner de Carlos Sampaio y José Muñoz Taxista de Martí Grifu de Jean-Patrick Manchet Isaac Stardy Evaristo de Carlos Sampaio otra vez y Solano López Porfiri de Franco Saudelli Torpedo 1936 la famosa Torpedo 1936 de Enrique Sánchez Aboli y Jordi Bernet y muchas más es un lustro bueno es una década digamos pero que aparca el segundo lustro de la década de los 70 y el primero de los 80 en que los argumentos se diversifican las tramas se vuelven muy locales digamos la crítica es profunda y el género negro se percibe como un instrumento crítico para describir la sociedad actual de su momento y para describir las contradicciones e injusticias de un sistema capitalista que empieza a devenir hegemónico digamos que la alternativa socialista ya no es creíble ya se empieza a ver que es una alternativa dictatorial e incluso decadente ya empieza a reescrebarse todo el bloque socialista entonces el género negro se fija en la sociedad en la que está inscrita y le empieza a describir las injusticias la serie negra se ha transformado completamente y ha surgido renovada de esta segunda edad de oro y con mucha más fuerza se convierte en una corriente artística transversal el cómic ha participado de una manera imprescindible y es una segunda edad de oro básicamente europea y argentina a partir de aquí a partir de los finales de los 80 no se entra en una decadencia pero es una continuidad surgen muchas obras de todos los tipos todas en el mercado norteamericano en el europeo en el argentino pero hay una cierta continuidad y aparte hay una cierta descomposición del género se cuestiona el género en sus aspectos formales en sus aspectos argumentales y surgen obras pues del dibujante por ejemplo del artista español Keiko de Mecho y Pirus de Chantal Montelier son obras donde el género se descompone y se deconstruye hasta que llegamos a la actualidad a caballo de los dos siglos a principios de los años 2000 donde vuelve a resurgir el género negro y el cómic negro otra vez y con muchísima fuerza básicamente en cómics de superhéroes y alternativos los alternativos se vuelven mainstream y los superhéroes se vuelven muy negros tienen una temática muy negra en las novelas de origen escandinavo las famosas novelas de suecas noruegas y danesas y en las series de televisión pero yo creo que esto da porque ya me estoy pasando de tiempo esto da para otra ponencia y que espero que podamos tener en otras ediciones creo que esto es todo muchas gracias muchas gracias a ti Tristán y ya quedas emplazado para la segunda parte de la conferencia para dentro de un año porque tengo la intención de que el 8 de diciembre sea el día del seminario zona negativa bien como siempre se abre un turno de preguntas e intervenciones así que si alguien quiere hacer una pregunta a Tristán sobre el tema de su intervención es el momento Raimundo tienes la palabra Buenas noches ha sido una conferencia bellísima después de su decisión pero hay una cosa curiosa de que me acordé de un anime que se llama Anual que trata curiosamente ese género negro y que imagino que será un homenaje al género negro ¿no? porque trata de una organización que que usaba a chicas como asesinas entonces claro me acordé un montón porque cuando sacaste el tema de la serie negra pues yo creo que ese anime no deja de ser un homenaje al género que estás comentando lo siento pero es la imagen que se me quedó si lo conoces seguramente el género negro la serie negra es una denominación básicamente europea aunque ahora se está empezando a utilizar en Estados Unidos y se denomina así noir y ellos califican al noir digamos lo que sería la primera etapa y luego lo demás lo llaman neo noir en una definición que yo no estoy de acuerdo yo creo que todo es serie negra por ejemplo no creo que nada sea más serie negra que Fargo la película de los hermanos Cohen por ejemplo o que Scalpet un cómic que se ha hecho en el sello vértigo y que habla de los casinos digamos que ahora tienen las tribus indias y que donde hay corrupción y tráfico de drogas todo esto para mí es género negro y esto es una manera de definirlo más europea o más digamos universal y los americanos le llaman neo noir evidentemente ya lo he dicho y creo que Mónica nos podría ayudar un poco ahí hay una evolución paralela en el manga yo conozco algunas obras MW de Tezuka Monster de Naoki Urasawa Crime Freeman hay bastantes hay bastantes obras y también hay toda una especie de corriente de cine negro japonés espectacular muy 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 buena pero y esto surge creo que a partir de la segunda guerra mundial cuando las culturas se hibridan se juntan no sé si yo quiero aportar algo Mónica pero yo creo que esto realmente da para otra para otra ponencia porque es un mundo fascinante y esta serie que Raimundo que citas evidentemente está está inscrita en esta corriente noir muchas gracias pues entonces tenía que ver y veré tu conferencia porque me ha gustado mucho las diapositivas que has visto si consigo verla en mi querido para ver un poquito mejor todas las series que comentas muchas gracias por contestar si es un poco un sopa de nombres y fechas pero bueno si se repasa y si alguien necesita el texto pues ya estoy dispuesto a enviarlo alguna pregunta más pues si no es así vamos a pasar al siguiente de nuestros ponentes que está por aquí con nosotros que es Juanjo Carrascon Consellón Juanjo muy buenas tardes y ¿tienes presentación? sí buenas tardes comento que nuestro siguiente ponente es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y actualmente es profesor de Derecho Procesal en la Universidad de San Jorge también es abogado en ejercicio especialista en cómic y redactor en zona negativa en la sección de Marvel y sobre Marvel y Derecho es de lo que va a hablar porque nos va a plantear la pregunta y va a exponer una posible respuesta a la cuestión de ¿es Daredevil un jurista un abogado ético Juanjo? muy buenas tardes muchas gracias buenas tardes y adelante bueno gracias en primer lugar por invitarme Luis y bueno un gusto estar con vosotros compañeros y bueno voy a intentar compartir esto la primera vez que uso vamos a ver voy a abrir primero el power un segundito que no dé problemas a ver ¿veis el power? sí ¿y ahora mejor? mejor bueno vamos a ver la ponencia que tengo que voy a dar hoy se basa en un artículo que recientemente publiqué en la página de zona negativa la finalidad del mismo bueno pues son inquietudes que tenía porque una de las asignaturas que doy en la facultad aparte de derecho procesal pues es la es la parte de ética en nuestra profesión como abogados que somos porque realmente bueno yo soy ese híbrido de profesor profesor universitario que también tiene esa vertiente práctica que es el ejercicio de la abogacía es una cosa que siempre me ha me ha me ha me ha dado mucha inquietud porque bueno la figura que tenemos todos como bueno la figura que se tiene del abogado normalmente no suele ser muy positiva también en muchos casos pues bueno tiene parte de culpa tiene una mala una mala concepción de la figura y sobre todo pues bueno películas que hemos visto en las cuales bueno series de dibujos y bueno series también de televisión en las que la figura como tal bueno pues es siempre tratada como una persona que solamente busca el fin y le da lo mismo el camino que tenga que tomar hasta llegar a ese fin claro tenemos en Marvel todos lo sabemos hay muchos abogados pero bueno centrado ya en lo que es lo que yo conozco en Marvel Comics tenemos dos grandes abogados y bueno pues uno de ellos es Matt Murdo que como bien sabemos pues tiene un papel importante porque además es que está débil y claro pues tuve esa inquietud y decidí escribir sobre este tema y claro bueno releyendo sobre la marcha pues etapas que ha tenido porque ha tenido muchas etapas y sobre lo que se había centrado en el ejercicio de la profesión porque creo que además podría incidirse mucho más en lo que es el cómic en el ejercicio como abogado porque es una una vertiente que tiene muy muy positiva a la hora de sacar muy buenos argumentos porque mezcla su su faceta de de superhéroe su faceta de abogado y su faceta de católico entonces claro es un partido a tres bandas que es muy interesante y bueno según que guionista sí que la han sabido y bueno pues ese está inquietud entonces claro yo hago esta reflexión y bueno ya veremos yo estoy abierto luego podemos debatir si queréis si nos da tiempo y la opinión bueno ya sabéis los que habéis leído el artículo ya más o menos de dónde van los tiros pero bueno a ver a qué reflexión llegamos a ver es importante que tengamos claro dos cosas una de ellas el abogado los abogados tenemos una función no solo estamos para ganar dinero parece que sí asociamos siempre la figura del abogado con minutar sacar adelante un trabajo pero sobre todo ganar dinero se asocia la figura del abogado con vamos a ganar dinero me da lo mismo los intereses de mi cliente y la gente siempre se olvida de que tenemos una función dentro de la sociedad se remunera sí pero no siempre ¿vale? no siempre porque podemos formar parte por ejemplo de lo que es el turno de oficio que es una justicia gratuita que realmente es una labor social porque lo que se retribuye por las administraciones es ridículo y hacemos mucho más papel y perdemos mucho más tiempo y gastamos muchas horas de nuestra vida en sacar adelante casos que bueno pues que un cliente de la calle que no fuese por la justicia gratuita por ponernos un ejemplo podríamos facturar tranquilamente dos mil euros y la aquí en Aragón por ejemplo ese mismo asunto nos puede para el gobierno de Aragón doscientos euros tranquilamente tenemos esa función pero no solo tenemos que asociarla a una función que tenga una relación con el aspecto económico ¿qué quiero decir con esto? nosotros ante cualquier duda que tiene el ciudadano que desconoce la maquinaria de la administración de justicia vamos a ayudarle puede que ese asesoramiento no acabe en justicia no acabe en los tribunales y esa es la función que podemos tener un asesoramiento es decir incluso a vosotros como compañeros me podéis llamar me podéis preguntar me podéis pedir consejo en aquello que yo controle y os puedo orientar equivocado o acertadamente pero esa es nuestra función por eso tenemos que tener bien claro que el abogado tiene esa función si nosotros vamos leyendo muchas etapas de Daredevil incluso en la serie de televisión eso también lo retaca muy bien vemos que Matt Murdock en sus inicios intenta con Foggy Nelson montar un despacho para ayudar para ayudar a las clases más desfavorecidas es más ubica su despacho donde él ha crecido que es la cocina del infierno no es que sea uno de los barrios más pudientes de Nueva York bien pues tenemos que tener en cuenta lo que os he comentado entonces tenemos nosotros somos un enlace y esto sí que se ve bastante bien en esa primera temporada por ejemplo de la serie de televisión de Netflix somos un enlace por ejemplo entre los tribunales y las autoridades y entre entre por ejemplo colegas de profesión ¿qué quiero decir con esto? imaginaros que cualquiera de vosotros tenéis un procedimiento de divorcio entonces queréis divorciaros buscáis vuestro propio abogado que se pondría en contacto con otro abogado entonces estos abogados son los que enlazan e intentan aunque parezca mentira intentan solucionarlo de tal manera que no tengamos que acudir a los a los tribunales porque no tenemos por qué acabar y eso queda mucho trabajo por delante pero la mentalidad que tenemos hoy en día los profesionales los de nueva generación bueno yo ya llevo 20 años de ejercicio pero bueno yo me considero los de nueva generación es intentar extrapolar el problema fuera de los tribunales ¿vale? y sobre todo con el público con la ciudadanía es representarlos como salvaguarda de sus derechos por ejemplo bueno en la época estamos viviendo del COVID se hacen muchísimas preguntas muchísimas preguntas como diciendo oye pero esto vulnera mis derechos fundamentales bueno nosotros podemos dar nuestra opinión intentamos dar nuestra opinión fundada en derecho y esa es nuestra labor nuestra labor y parece que no sirve de nada pero a veces tener una opinión fundada en derecho suele suponer que se dé esa opinión ya fuera de lo que es la mera el mero odio el mero opinar por opinar el dar opiniones antisistema que digo yo o con el sistema porque a veces el sistema está equivocado nosotros tenemos que decir pues esto no es bueno pues esa es la razón en Daredevil por ejemplo veremos en muchos casos y sobre todo hay una etapa que es la de Daredevil que a mí especialmente me gustó mucho pasó muy de esos layos es muy cortita es muy poquito en un arco que se llama Redemption en la cual veremos incluso y lo detallo más claramente en mi diapositiva que fijaros la labor que tiene Matt aquí y esto sí que como abogado sí que es en consonancia con su credo no voy a entrar en lo que es aspecto religioso me da lo mismo que sea católico que siga el islam que sea budista me da lo mismo porque realmente mucha religión la religión realmente tiene todas las religiones tienen un mismo núcleo realmente pueden bueno pues aquí en muchos casos sí que ayuda a lo que yo denomino muchas veces causas perdidas y es más veremos en algunos casos que a sabiendas incluso de que su cliente es culpable ha matado a una persona él lo defenderá lo puede defender eso me ha ocurrido a mí en mi profesión yo por ejemplo he llevado casos en los cuales yo tenía la plena convicción no porque yo tenga un poder mágico sino porque el propio cliente me lo ha dicho que había cometido una agresión sexual o que había sido el autor de un atraco a una persona mayor de 80 años había pegado un tirón en el bolso y le había tirado bueno digo un atraco lo digo en términos coloquiales pero era un robo con violencia la había tirado al suelo y a la señora la había causado de la caída un coma yo lo sabía y aún así lo he defendido esto es difícil a veces veremos que choca un poquito con lo que pueda llegar a pensar el propio abogado pero nosotros lo hacemos asesoramos a la ciudadanía esa es nuestra labor en derecho porque aunque sea un agresor sexual aunque sea un ladrón aunque sea una persona que se va a divorciar aunque sea un empresario que necesita reclamar una factura todos son iguales todos son iguales y necesitan el mismo asesoramiento pueden ser peores o mejores personas pero nosotros tenemos esa labor y ahí sí que lo veremos en muchos casos sí que chocará luego lo veremos con su con su faceta de superhéroe pero veremos muy claramente en Dale Bill que en muchos casos sí que va a asesorar al cliente en este caso villano pero sí que también y lo explico más adelante en muchos casos Matt como abogado raya lo que es la deontología que ahora explicaré brevemente lo que es al utilizar a esta gente para llegar a estos señores que tenían un problema con la ley para llegar a realmente por ejemplo a Kingpin al Búho o al Zancudo o al que sea entonces esto por ejemplo sí que no lo podemos hacer bien claro aquí llegamos a la cuestión y esto llegué a pensarlo y dije joder pues es que claro Matt Murdo ¿por qué quiere ser abogado? lo sabemos perfectamente ha habido un revisionado de los orígenes con Frank Miller pero yo a veces he llegado a pensar bueno ¿pero realmente Matt Murdo quiere ser abogado para ayudar o es un paso para llegar a es decir yo quiero ser abogado para poder ayudar a la gente más desfavorecida o para asesorar a un cliente que forma parte de una banda y llegar a poder a castigar a aquellos que el sistema dejas que pues claro yo por ejemplo como abogado lo he utilizado muchísimas veces código penal permite jugar con unas cartas estas cartas se ponen encima de la mesa y yo con esas cartas puedo permitir que una persona que ha cometido un delito no entre en prisión eso es que falle el sistema bueno el sistema no es perfecto la verdad es que no lo es nunca lo será un sistema perfecto es utópico entonces no puede haber un sistema que sea cien por cien que consiga cien por cien lo que busca pero yo por ejemplo con reglas establecidas en la ley he conseguido que personas no entren en prisión con delitos por ejemplo como poder atracar con una persona con una navaja yo he conseguido en base de una ocasión que una persona que ha agredido a su mujer no entre en prisión luego ya estará mi convicción moral y cómo llevo eso y cómo gestiono eso a sabiendas de que esta persona bueno yo sé que ha agredido a su mujer eso ya es otro problema y eso sí que choca mucho por ejemplo con Matt Murdock con su crédito entonces claro yo reflexiono y digo joder pues Matt Murdock pues muy probablemente nunca se ha tratado este tema directamente pero yo creo que Matt Murdock sí que crea en el sistema lo que pasa que eso le aboca a ser un poco ya lo veré más adelante un poco hipócrita y os diré por qué tenemos que diferenciar muy mucho y lo voy a hacer lo que es el sistema estadounidense con el español bien el sistema tiene el sistema estadounidense vamos a entro ya aquí el sistema estadounidense es muy distinto al nuestro por eso muchas veces me preguntan Juanjo tal vamos a hacer un roleplay de lo que es un juicio llevo un martillo esta pregunta me la hacen un poco absurda un martillo el martillo pum el martillo listo para sentencia bueno pues en nuestro país Luis lo sabe perfectamente en nuestro país no existe esto no existe el martillo entonces esto que vemos aquí en la imagen que se ve aquí que está haciendo una exposición ante un tribunal se ven contras oraciones es decir como regla general el jurado solo existe en unos supuestos tipificados en una ley que se llama la ley del jurado del año 95 en España no se ve como regla general sí que hacemos un alegato pero no es un alegato con tanta teatralidad como se suele ver en las películas y por ejemplo la gente lo he sacado aquí es importante que tengamos en cuenta y sí que lo explico mucho es otro factor que tenemos que tener en cuenta que Matt Murdo tiene un poder y ese poder es que percibe lo que la gente está en ese momento sintiendo por el pálpito de su corazón como va su ritmo cardíaco si está mintiendo o no o si se emociona o si está sintiendo animadversión eso claro le puede reconducir a la hora de formular un alegato para conseguir un veredicto de inocencia en su cliente es claro esto sí que ya empieza a chocar un poquito con la naturaleza que tiene él con sus poderes y la cualidad que tiene como abogado claro yo joder ojalá tuviera ese poder porque claro yo muchas veces yo sí la gran mayoría de los juicios por no decir el 95% o el 99% de los juicios no son con tribunal yo mi especialidad hoy en día a fecha de hoy no es ante un tribunal de jurado pero claro yo tengo que hacer una exposición ante su señoría que es el juez y yo tengo más o menos que ver si me está haciendo caso o no pues claro imaginaros que yo estoy haciendo un alegato y veo que en ese tengo el poder y percibo que se está alterando se está alterando por algo bueno pues claro eso para él es una ventaja claro también es una ventaja por ejemplo a la hora de interrogar interrogar un testigo sabiendo que está mintiendo o no eso bueno ya es maravilloso ojalá nosotros como abogados tuviéramos ese poder con los años ya vas a tener una cierta capacidad para 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 lo llamo empatizar porque realmente nos facilita mucho a los abogados nosotros tenemos los abogados no todos pero tenemos una gran facilidad para empatizar porque no sólo con nuestros clientes sino sabemos más o menos el testigo en este caso la parte a la que se interroga en un juicio si nos están intentando dar la vuelta muchas veces nos pueden engañar nos pueden engañar pero tenemos ya esto es como como el zapatero que hace muchos zapatos lo hace con mucha batería nosotros claro si ya llevamos mucha práctica procesal sí que sabemos y podemos deducir que nos están engañando pero bueno ¿qué ocurre cuando uno lleva a una persona inocente al corredor de la muerte? aquí llegamos a la diferencia con el sistema estadounidense en España afortunadamente y digo afortunadamente porque mucha gente está intentando introducir estas modificaciones al código penal a base de hachazos no tenemos la pena de muerte contemplada la pena de muerte acabó con el régimen dictatorial y con la nueva democracia desapareció a partir del año 83 si no me equivoco con el código penal hubo unos años que sí que hubo la pena de muerte pero afortunadamente no tenemos esto pero sí que tenemos un problema en nuestro país que sí que lo hemos digamos heredado de las necesidades que se van implantando en nuestro país con la mediatización de según qué crímenes es la famosa prisión permanente revisable esto no es una cadena perpetua también que ha existido en Estados Unidos y bueno sí que es constitucional es constitucional porque se ha considerado que no es un trato degradante inhumano yo considero que sí yo soy un defensor de que de que este sistema no es correcto lo hablo como jurista yo siempre digo lo mismo hablo como jurista si hablase como padre y fuese mi hija la víctima probablemente cambiase pero como jurista no puedo aprobarlo ¿por qué no puedo aprobarlo? porque el sistema legal tiene defectos tiene defectos España afortunadamente no es la gente se escandaliza y tal ahora últimamente está saliendo mucho en prensa de noticias como que haya habido errores judiciales errores judiciales hay y habrá siempre que por eso siempre defenderé que no podemos tener una persona en prisión de en esta naturaleza ni establecer en nuestro país democrático ni en la Unión Europea la pena de muerte porque aunque haya un 0,01% de margen de error no se puede permitir esto porque imaginaos y en los casos en Estados Unidos de que se ha condenado a una persona la inyección letal y resulta que ha sido inocente claro aquí a lo que voy yo si estamos hablando de que Matt Murdon es un superhéroe que defiende la vida ahora estamos viendo que la etapa de Chip Zardasti ha ido a prisión porque ha matado imprudentemente porque realmente no ha habido intención fue un homicidio por imprudencia que se calificaría en España una persona que quiere cumplir la pena de prisión correspondiente él no cree en la muerte claro para mí es duro en ponerme la tesitura de él porque él como abogado conoce el sistema legal como abogado sabe que tiene defectos pero claro a lo que voy yo si detiene una persona y esa persona en el estado en el que se le detiene puede llevar pareja la pena de muerte ahí hablo yo de la hipocresía porque él sabe que el sistema legal puede suponer este resultado claro pongo esta imagen porque siempre ha habido un rifirrafe entre Pugn y Ser y Daredevil pero es que los dos son antihéroes para mí los dos los son y por eso considero a Murdo que en ese sentido y a Daredevil un poco hipócrita porque sí yo estoy en contra de lo que hace Frank Castle desde luego él es un ejecutor no es para nada un defensor de la ley él directamente ya pasa a la ejecución de la pena y en este caso la pena de muerte pero claro indirectamente él sabe que el sistema puede suponer la condena a una persona a la inyección letra y empiezo en el principio que os he dicho antes claro si él ha optado por la profesión como abogado para llegar a Kimpy para poder llegar a Osley que es el búho o a un mafioso o a Puzle o al que en ese momento tenga que bueno y considere que tiene que detener claro a sabiendas su situación puede abocar que la detención de esta persona pueda o no acabar en la cárcel esto en la etapa de Devisar en Redemption se ve claramente se ve claramente y además se ve que el sistema falla el sistema falla y que una persona que realmente es culpable realmente tiene no tiene la consecuencia que es dolorosa de la pena de muerte pero ha quedado indemne mientras que otra persona puede resultar que sea castigado con esa conducta que la persona que realmente la cometió bueno pues ha quedado de rositas y ahí entra él como antier que hace y en su credo como católico eso es lo que le hace a él en muchos casos claro caer en esa situación de que estoy haciendo yo que hago yo claro en muchos casos vemos que él se erige como un dios no es que sea dios ni tiene el poder de un dios pero él es el que juzga por eso es tan difícil juzgar yo en muchos casos a la bola el papel y el rol de un juez y un magistrado en nuestro país pero también tenemos que extrapolarlo a nuestra vida personal enseguida enjuiciamos y enseguida juzgamos a las personas y en esto Matt Murdock muchas veces peca y ahí comete un pecado realmente su soberbia le hace colocarse en una situación de digamos de prevalencia como que sus principios son por encima de los demás pues nos ponemos en muchos casos la gran diferencia entre Castell y Murdock es simple y llanamente el ejecutor pero en muchos casos las consecuencias de esos actos son muy similares por eso yo considero que es hipócrita en ese sentido ¿vale? bien independencia aquí los abogados realmente tenemos esta independencia claro la independencia a rechazar las instrucciones de nuestros clientes nos facilita en muchos casos desistir o renunciar ¿vale? yo en muchos casos en contra del cliente haciendo un informe jurídico en muchos casos he cesado en el asesoramiento claro aquí Murdock en muchos casos no hará esto nunca porque le interesa seguir con la defensa de su cliente para llevarle el camino de la otra detención detención como superhéroe en muchos casos os puedo garantizar bueno recientemente hace una semana en Cristiano y en Román Paladino me andé a tomar por el saco a un cliente porque yo consideraba que la defensa de su asunto no tenía que ir por las instrucciones que me estaba dando yo lo tengo bien claro llevo muchos años de profesión y tengo bien claro por donde tengo que ir el camino esto es muy sencillo y siempre pongo el ejemplo y en esto Mónica por ejemplo me dará la razón siempre digo lo mismo yo tengo cáncer y el oncólogo me dice que tengo que tomar una medicación y tengo que hacer quimio la quimio me va a dejar hecho polvo muy probablemente se me quede lo voy a pasar lo voy a pasar muy mal físicamente va a quedar hecho una porquería pero puede que sea la única posibilidad para curar el cáncer voy a otro médico y me da pastillas de manzanilla me dice tómate esta manzanilla que es de Brasil de la selva amazónica la bomba no te se va a caer el pelo te puedo asegurar que con esto te curas al mes estás muerto yo como abogado lo tengo bien claro yo le digo lo que tiene que hacer si no me hace caso rechazo las instrucciones y punto esa imparcialidad es lo que me supone a mí una independencia claro esto es lo que os decía antes con David Hayden a mí particularmente pasó muy inadvertida pasó muy inadvertida es un en un panini lo editó en un tomito claro es que qué importante le dice le dice tienes que defender incluso si mate al niño ¿verdad? claro él le contesta sin titubeo le dice que su código ético no le va a permitir presentar una declaración en la que reconozca su culpabilidad es decir él si lo defiende lo defenderá hasta el final a sabiendas de que es culpable pero defenderá su inocencia es decir que todo el camino que va a llevarle hasta el día del juicio buscar la absolución será el mejor camino es decir si yo asumo este asunto porque yo tengo la independencia para asumirlo será para aunque tú eres culpable obtener una sentencia absolutoria es así de sencillo es duro claro aquí entra el papel que os he dicho antes los abogados tenemos una función social porque por mucho que una persona haya agredido sexualmente a otra o le haya agredido o simplemente lo haya insultado esta persona tiene derecho a un abogado entonces a sabiendas de que puede bueno yo llevé un caso creo que lo comento en este artículo yo tuve un momento puntual en la vida en la cual ya dije hasta aquí hemos llegado y fue maravilloso verano que tuve que defender a una persona que había agredido con una navaja a otra persona en ese mismo día tuve que en ese mismo día asistir a una persona que había se había cargado y había agredido a dos prostitutas y estuve en la declaración el tío reconociendo los hechos yo ese día ya dije mira esto hasta aquí hemos llegado yo ya no puedo seguir no puedo seguir porque no creo en esto bueno pues así durante la vida como profesional a ver esto enriquece mucho al abogado también os lo digo porque nosotros vemos un aspecto de la sociedad dependiendo de las ramas que te toca que no se vende normal claro pero te permite lo que os digo yo asumir la defensa eso sí si yo asumo la defensa te puedo asegurar que buscaré la absolución porque esa es la ética que tengo como abogado bien consecuencias podemos rechazarlos los asuntos claro aquí Madmurdo en muchos casos vamos a ver que no los va a rechazar le interesará por eso os digo que a sabiendas de que puede incluso perjudicarle intentará buscar un acuerdo con la policía para que incluso confiese y busque por ejemplo un atenuante en la cual sea una colaboración con la administración de justicia en este caso con la policía deteniendo pues a tal a tal a tal un chivato cristiano ¿vale? claro también os lo digo hay una salvedad como todo un derecho no podemos dejar indefensos a las personas es decir que si yo por ejemplo estoy personado en un procedimiento penal o en un procedimiento civil y quiero desistir hasta que no tenga un nuevo abogado yo seguiré defendiendo porque éticamente tengo que hacerlo y profesionalmente es nuestro amigo importante el secreto profesional bueno aquí Matt Murtoch ya es la bomba aquí es la bomba realmente si yo llevo un asunto vuestro yo no puedo divulgar nada puedo mencionar pero no puedo ponerle nombres y apellidos en mis clases por ejemplo utilizamos casos reales me cuesta imaginaros me puede costar la vida porque yo puedo coger todas unas diligencias y tengo que quitar nombres apellidos numeraciones matrículas números de teléfono es una locura pero porque yo no puedo divulgar esos datos hace protección de datos lógicamente como el secreto profesional esto es lo mismo que los médicos lo mismo que los sacerdotes no puedo divulgarlo entonces claro imaginaros aquí las bandas en las que juega Matt Murtoch porque va revelando toda la información que va obteniendo y en su propio beneficio por eso este es uno de los grandes digamos este es el núcleo duro del abogado entonces a mí por ejemplo me podéis contar no es que tal yo he cometido esto o fíjate es verdad mi ex mujer lo que me está pidiendo tiene razón pero yo quiero que realmente tú consigas tal el típico ejemplo yo he pasado siempre de mi hijo pero yo lo que quiero hacer es daño a la que va a ser mi ex mujer pues quiero la custodia compartida y aunque no tenga ni bueno esto me lo va a contar a mí pero yo no puedo divulgarlo y yo no podré utilizarlo y es más las conversaciones que tenga con el abogado contrario yo no podré divulgárselas a mi cliente ¿vale? las conversaciones en un asunto penal que yo pueda tener con la policía judicial en muchos casos yo no podré divulgarlos nunca a mí esto me duele mucho porque la prensa está haciendo mucho daño la administración de justicia claro la libertad aquí toca tocamos los derechos la libertad de expresión joder pues hasta qué punto porque creo que está haciendo mucho daño sobre todo a casos tan mediáticos como los de asesinato entonces claro esto es carnaza pura y dura entonces a mí esto me duele muchísimo porque a veces los abogados tenemos parte de culpa tenemos parte de culpa porque ¿qué hace el periodista? llama al abogado y el abogado muchos casos por eso tenemos tan mala fama yo lo he visto o sea no lo cuento de terzas personas lo he visto en mis propias carnes el abogado empieza a divulgar información que luego sale en prensa luego la prensa lo redacta a su manera y hace ya la bomba ese es el teléfono roto de manual claro ¿qué es lo que ocurre en muchos casos? que cuando llegamos al tribunal del jurado los asesinatos en España son del tribunal del jurado pues hombre tenemos al tribunal ya muy mediatizado entonces creo que está haciendo muchísimo daño pero bueno a MacGurdo lo hemos visto en muchas sagas lo que cuentan lo sabe Foginelson lo sabe Electra lo sabe Benuritz y lo saben sus queridos compañeros superhéroes y esto bueno pues para mí es terrible porque yo soy una tumba siempre lo diría a mí me puede contar cualquiera de vosotros me podéis contar una cosa yo soy una tumba esto ya lo llevo lo llevo tatuado en la piel y y es porque por defecto profesional así es integridad bueno esto ya la bomba también porque realmente Murdo confianza claro imaginaros la situación en la etapa de Mark White que lo comento un poquito más adelante claro el tío sale allí y dice yo soy Dale Deville que es un poco hace un Iron Man que digo yo ostras imaginaros todos los clientes que ha tenido anteriormente tuvo en ese momento MacMurdo diciendo yo te he confiado según qué cosas pero vamos a ver qué persona íntegra eres tú claro la relación entre abogados siempre se baja entre abogado y cliente se basa en la confidencialidad pero se basa en la confianza si tú me encomiendas una labor como delincuente que soy joder confiar en que yo no he utilizado esa información MacMurdo la utiliza entonces esa etapa que la comento un poquito más adelante es rompedora en ese sentido sin entrar en la diferencia entre etapas entre Bendis entre Miller entre White entre Charles y de hostia de repente me encuentro que mi abogado es Dale Deville y yo le he estado diciendo a este tío que tenía relación con el búho que tenía relación con Kimping que yo he estado aquí con compartiendo no sé traficando una trata de blancas claro esto por eso os digo que para mí MacMurdo en muchos casos sobrechocó un poquito su naturaleza de luego la de abogado por decirlo decirlo bonito claro y aquí volvemos a la independencia ¿qué independencia tiene MacMurdo si tiene totalmente interés en muchos casos? no es imparcial nunca lo será por lo tanto va a romper esa relación de confianza claro si yo quiero defender a una persona la defiendo yo como abogado y no tengo ningún interés no hablo de interés económico yo quiero que porque claro a fin de cuentas yo tengo que vivir de lo que gano pero yo me refiero que si yo te defiendo te defenderé con total imparcialidad y creyendo en ti o no creyendo pero lucharé por ti no tengo ningún interés yo claro Daredevil y MacMurdo son el mismo entonces sí que tiene muchos intereses entonces al tener intereses su defensa nunca va a ser imparcial y por lo tanto la relación de confianza quedará rota claro ese es el momento en el que Mark White Mark White nos rompió a todos tenemos que tener como totalmente intachable porque Miller sí que hizo aquí una especie de totum revolutum lo hizo sufrir muchísimo pero realmente si nos damos cuenta al final de su paso por la serie y de todo el calvario que pasa realmente lo pone como una persona moralmente intachable esa es su opinión lo idealiza demasiado pero lo bueno que tiene MacMurdo y en ese caso Daredevil es que realmente es imperfecto como todos nosotros y esa imperfección lo hace un personaje maravilloso complejo y realmente no es moralmente intachable ni por asomo porque tiene mucho mucho que ocultar y muchas de sus decisiones lo sabemos y por eso sufre tanto y les gusta tanto a los autores castigarlos son muy equivocados lo vimos sobre todo en la etapa de Bendis maravillosa etapa para mí es aunque suene que siempre hablo de la palabra herejía pero para mí aunque Miller es muy bueno para mí la etapa de Bendis es maravillosa por encima incluso de la de Miller Miller fue muy bueno porque fue muy rompedor y porque realmente nos colocó un dar de vir oscuro un poquito más bueno como decía el compañero yo entraría aquí ya dentro de como ha dicho Tristan un poco de novela yo lo veo como novela negra un poquito cómic negro depende también un poquito del autor porque Wade le dio un poquito más de luz cambió un poco el tono volvió un poquito a los orígenes pero aquí si nos damos cuenta en esta etapa es súper descuidado y es como un elefante en una cacharrería realmente como abogado realmente aquí nos damos en cuenta en esta etapa que realmente es lo que busca su fin el fin es por todos los medios obtener el castigo al delito pues claro os pongo un ejemplo y voy a intentar reducir porque me parece que ya si no se me va el tiempo os pongo un ejemplo que la gente se lleva mucha mano muchas veces la mano a la cabeza porque a veces una persona que sabemos que realmente está claro que ha cometido el delito es absuelto hostia la gente se echa la mano a la cabeza corrupción la justicia es corrupta los jueces son unos unos prevaricadores no no tenemos un cauce procesal y tenemos unas garantías constitucionales y esto es lo que a Matt Murdo se lo salta por el forro esa arrogancia que tiene en muchos casos a la boca como en muchos procedimientos a que una prueba haya sido obtenida vulnerando derechos fundamentales por lo tanto absolución en muchos casos y esto la ciudadanía no lo entiende porque no tiene los conocimientos de derechos la prensa la prensa solo quiere carne entonces al darle la carne la carnaza no explica por qué ha sido absuelto entonces Matt Murdo en muchos casos es un elefante una cacharrería le da absolutamente lo mismo por eso os digo que realmente en ese camino no es éticamente correcto y ahora repetidamente reglas éticas usa a sus amigos les miente amenaza incluso con poner demandas por difamación acordaros cuando el tema de los dichosos papeles de murdo entonces este abogado no puede hacer no puede escoger y decir esto lo hacemos mucho menos lo digo es decir mira si tú quitas esta demanda yo si tú me la quitas yo te pongo una querella pues ya a ver esto está mal visto yo por lo menos lo veo fatal pero lo hacemos los compañeros esto éticamente es reprobable ¿vale? claro tenemos que vuelvo a insistir que tampoco toco mucho en esta ponencia porque como ha dicho Tristán esto sería para otra ponencia el aspecto religioso y católico que tiene Juan José nos ha quedado un poquito colgado muchísimo con su credo ¿me oís ahora? ahora sí ¿hora? sí hasta el momento de congelación sí ¿Mark White me habéis escuchado? la última parte se ha cortado un poco al menos vale la de Bendy sí que me habéis oído ¿no? sí vale pues Mark imaginaros Mark White cuando nos descubre y deja público a todo el mundo a mí esta etapa me gusta mucho me gusta muchísimo porque cambiamos un poco el tono oscuro aunque a mí realmente Daredevil me gusta más tono de tono no bueno pues imaginaros yo he sido el cliente de Daredevil y resulta que bueno me entero que ¿y si ha vendido? ¿si ha dado un acuerdo con la fiscalía? confía en uno que es la mejor opción porque un acuerdo con fiscalía implica el reconocimiento de la comisión del delito se nos ha perdido Juanjo tiene problemas de conexión a ver si puede volver con nosotros a la mayor brevedad y si no continuamos con las dos últimas ponencias vamos a ver voy a intentar contactar por él por otra vía pero son las cosas que tiene el directo con la ley de la nueva brevedad de la nueva brevedad se ha perdido de la nueva brevedad Hola Ahora te volvemos a escuchar La última parte estaba un poquito cortada Lo que sí te pido es que ya Ya termino, sí, termino, termino Nada, os estaba diciendo que no pongo el powerpoint ya Que el tema de la confianza es básico Y Daredevil en ese caso En muchos casos, cuando se descubre Que es Daredevil como Matt Murdock Imaginaros la confianza que tiene Pues yo he llegado a un acuerdo con Fiscalía Y quien me dice a mí que no se ha querido beneficiar Para obtener un rédito En el castigo de De una pena o para obtener Un trato de favor, pues para detener A otro capo Y bueno, siento haberme, igual me pasa un poquito Pero bueno, cuando yo empiezo a hablar no paro Y ahora, bueno Si queréis me podéis hacer las preguntas Que no se corta, ya lo siento Bueno, pues Como siempre se abre Es un turno de preguntas y comentarios Con lo cual ¿Quién quiere Hacer una pregunta A Juanjo Sobre este tema? Raimundo Hola, buenas noches ¿Qué tal Raimundo? Voy a preguntar ¿Qué te pareció? En su momento yo lo conocí como Dan Defensor No sabía yo que el original era Daredevil ¿No? Que Daredevil creo que significaría Dan Defensor Estuve a punto de llamarlo Dan Defensor Yo lo conocí así Después cuando me enteré que se llamaba Daredevil No sé la traducción Porque yo me he quedado con otras Como el hombre de hierro, la masa Pues sí la sigo usando Porque no había No hubo la diferencia Pero aquí sí la hubo Sí la hubo, me imagino Un poco tonta, ¿no? Bueno, la verdad es que yo creo que Fue una adaptación libre Como Lobezno Como Carcayú Spider-Man Ahora Yo soy de Spider-Man Yo no soy de Spider-Man Yo cuando veo la tele Spider-Man Digo, ¿y ese quién es? Pues ya está Yo también Yo con Vertice Que tengo unas cuantas cositas de Vertice por ahí Pues Dan Defensor Y ya está Y me parece que está en Bruguera Si no me equivoco Continúo con esa denominación Pero bueno, tampoco es un nombre Es chulo Tiene las 2Ds y es defensor O sea que tampoco Tampoco dice nada Y es un defensor Le quedaba bien, la verdad Sí, es un hombre curiosón Y la masa La masa es brutal Yo no sé por qué lo quitaron Yo lo hubiese mantenido Sí La verdad es que hay algunas traducciones Que son bastante bien Sí Bueno, muchas gracias por contestar Nada Gracias a ti ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Pues entonces Sin solución de continuidad Damos paso a la siguiente ponente Que comentó Repite Porque estuve ya en la segunda edición El año pasado Y se trata de Mónica Rex García Que es licenciada en filosofía Grado de medicina por la Universidad de Barcelona Responsable del área de manga En zona negativa Será la descripción del año pasado Y ahora se puede añadir Médico en ejercicio Este dato No es un dato Que se mencione por casualidad Ya que el título De su ponencia Es medicina gráfica La patolografía Como ejercicio De empatía Mónica Buenas tardes Casi noches Y Adelante Cuando guste Buenas tardes Muchas gracias Luis Por la invitación A participar un año más En el seminario Zona negativa Así que A ver si podemos Poner también La presentación Vale Perfecto Jordi Si quitas El disclaimer Este Perfecto Vale Pues empezamos Bueno El título de la ponencia Que traigo hoy Es un poco rimbombante Lo reconozco Medicina gráfica La patografía Como ejercicio De empatía Entiendo que nada más leer esto Ya pueden surgir Algunas dudas ¿No? Qué es la medicina gráfica Qué significa patografía Espero que la única pregunta Que nos estéis haciendo Es Qué significa empatía Si os parece bien Empezaré definiendo Estos conceptos Y poco a poco Veremos Cómo se relacionan Entre ellos Hasta poder llegar A afirmar Algo tan extraño Como que la medicina gráfica Es una herramienta De análisis De la patografía Que nos permite Acercarnos Y comprender Y comprender Y ejercer La empatía Una de las mayores Especialistas En medicina gráfica De este país Es Blanca Mayor Serrano Es una traductora Especializada en medicina Y en ciencias de la salud Y definió De esta manera La medicina gráfica Como un campo De estudio Interdisciplinar Que explora La intersección Entre el medio del cómic Sus formatos Y soportes de publicación Y la representación De la vivencia De carencia de salud Práctica asistencial Y divulgación De informaciones médicas Pero también Su uso En la educación De profesionales De la salud Y en la divulgación Y educación Para la salud Por lo tanto Si desgranamos Un poco esto Tenemos como Tres elementos Los estudios Sobre cómics Que tratan Sobre salud Y enfermedad El uso de cómics En la educación En profesionales Y en población En general Por hacerlo Un poco más sencilla Pero ahora bien ¿Cómo se llaman Los cómics Sobre los cuales Se hace Medicina gráfica? Pues podríamos Definirlos como Patografías Vamos a intentar Definir ¿Qué es una patografía? Y para empezar No es esto Cortesía de Jordi T Crítico y divulgador Pero no Dibujante de cómic Ahora en serio El concepto de patografía Se utiliza mucho En medicina Y especialmente En psiquiatría Para designar Aquellos estudios Logos Sobre enfermedades Patos Patografía En la obra De un artista O del efecto De la vida del artista Y sus vivencias En la obra creativa La RAE De forma más concisa Dice que simplemente Es la descripción De enfermedades Si me dejáis De hacer un trabajo De síntesis La definición Que yo os propongo Es decir que una patografía Es una obra artística En la cual se plasma Una enfermedad De forma fiel A sus características Definitorias Por tanto Las patografías Se incluyen Desde artes gráficas A literatura Cine Y obviamente El cómic Cuando un cómic Cumple Las características De patografía Y alguien empieza A reflexionar Acerca de su contenido Y su forma Cuando hace una crítica O una reseña Esa persona Está haciendo Medicina gráfica Y me ha parecido Divertido poner un ejemplo De alguien Que a lo mejor No se lo esperaba Que es Diego Que lo habéis escuchado Antes La patografía Infectado Medicina gráfica El trabajo De reflexionar Acerca de esa obra Que él hizo En la web Muy bien El término De medicina gráfica Empezó a correr Por círculos académicos Españoles En 2016 Y aunque De enfermedades En los cómics Hablados siempre Su origen moderno Lo encontramos Con Ian Williams Williams es un médico galés Que acuñó este término Cuando abrió su blog En 2007 Y a partir de aquí Empezó a juntarse Con otros Con otros médicos Enfermeros Sanitarios Personas que les gustaba El cómic Desde el mundo De las ciencias De la salud Hasta que en En 2015 Hacen un manifiesto Que pone las bases A la medicina gráfica Para este doctor Para Ian Williams Las patografías Son un elemento Muy importante Para entender Los elementos Personales e íntimos De la enfermedad Esta afirmación Es compartida Esta es la imagen De lo que fue El manifiesto Y esta visión De cómo las patografías Nos hacen aprender De otra manera Acerca de las enfermedades Es compartida Por Michael J. Green Que es profesor De la Facultad De Medicina De Pensilvania Y este señor Es uno de los pioneros En la introducción De los cómics En la formación De estudiantes En concreto De cuarto de medicina Mediante unos seminarios Donde no solamente Leen Y comentan cómics Sino que les anima A crear sus propios cómics Para que reflexionen Sobre la que será Su profesión Pero obviamente El recorrido De la medicina gráfica No se acaba En estas dos personas Y el resto De componentes Del manifiesto De medicina gráfica Sino que actualmente Hay congresos internacionales Revistas universitarias Revistas científicas De medicina De humanidades De ética Incluso ya tenemos Investigaciones cualitativas Como las realizadas En la Universidad De las Islas Baleares Por Margalide Amido Y un estudio De la Facultad De Fisioterapia De la Universidad De Almería Donde les dieron Cómics A leer a los estudiantes Para que luego Hicieran unos trabajos De reflexión Sobre Sobre lo que habían leído Y como eso Creían que Afectaba O no A su A su tarea Asistencial Es un estudio Muy interesante La verdad En cualquier caso La conclusión A la que vamos llegando Es que Es que El cómic Está reconocido ya Como una herramienta Didáctica Importante Y esto Está reconocido Por círculos académicos Que es algo como A lo mejor Los que leemos cómics Y los que estamos Metidos en el mundillo Lo tenemos claro Pero lo tienen que tener Claro también Los demás No podemos Solo convencernos A nosotros mismos Y en esta línea En 2020 Nació la primera Editorial española Dedicada exclusivamente A la medicina gráfica Que fue Saludarte Ediciones Cuya primera licencia Fue un mal médico Fue un mal médico Precisamente De Ian Williams El protagonista De un mal médico Es también un doctor Es el doctor Ewan James Que yo siempre digo Que los nombres Son extrañamente parecidos Es un médico Es un médico De atención primaria Cuyas vivencias Y las de sus pacientes Nos mostrarán La mejor y la peor cara De la medicina Cuando los profesionales Sanitarios Y el sistema Pueden ayudar Pero también Cuando fracasan Además El protagonista Ewan Tiene una enfermedad Psiquiátrica De la cual Está empezando A perder el control Y esto Introducirá un elemento Que es muy interesante En este tipo de obras Donde normalmente No están escritas Por médicos Sino por pacientes Que es como El paciente También es enfermo Que es una cosa Muy obvia Pero que haya profesionales Que a veces parece Que se les olvida Nosotros también Somos pacientes Al final Ser médico Es solo una profesión Y profesiones Todos tenemos una Ahora no voy a hablar De cómics Que hablan de enfermedades Pero ya que introduzco Este cómic Sí que voy a hacerlo Y es decir Simplemente Que la enfermedad Que tiene Ewan James Es un trastorno Obsesivo Un trastorno Obsesivo Compulsivo Que es una de esas Enfermedades De las que todos Hemos oído hablar Sobre la que Muchas veces Se frivoliza Y que en realidad Puede llegar a ser Muy incapacitante Como veremos A través de algunos Pacientes En este cómic Pero también Puede ser Relativamente indolente Como veremos En el propio Ewan Que tiene una vida Totalmente normalizada Este abordaje De diferentes Espectros De gravedad De la enfermedad Psiquiátrica Sin duda Creo que es uno De los mejores Aciertos De este cómic Y por supuesto Recomendadísimo Para todo el mundo Pero ¿Por qué El formato cómic Para Hacer formación A estudiantes Del ramo sanitario? Vale Pues Aquí tenemos Varias Voces Una de ellas Es Patricia Rocamora Que Un artículo Cualitativo Sobre Ciencias Sobre La aplicación Del cómic En ciencias De la salud Explica Hace un ejercicio De síntesis De varios artículos Y explica Que El cómic Es un medio Didáctico Excepcional Por varias razones Que están aquí Expuestas Es económico Permanente Accesible Familiar Al ser en parte Visuales Llamativo Atractivo Divertido Motivante Favorece Una actitud Crítica Permite Comprender La realidad Sociocultural Y es un buen Medio De transmisión De educación En valores En realidad Cosas muy parecidas A lo que Podríamos decir Del cine De las series De la literatura Y por eso Y por eso me gusta Lo que Blanca Mayor Serrano Introduce En un artículo De hace unos años En la que cita Unas palabras De Gerardo Vilches De un artículo Que aún no se había Publicado Pero que Le dio Digamos Esa cita En primicia Y por eso Cito a los dos Y dice Que el cómic Es un todo Narrativo De doble Articulación Verboicónica Lo que resulta De gran Relevancia Para el aprendizaje Cognitivo Y afectivo Desde que leí Esa frase Tengo la palabra Verboicónico Aquí Porque es verdad No es eso Acaso el cómic Me pareció De una sencillez Y de una claridad Increíbles Pero al final Lo que Los tres teóricos No vienen a decirnos Es que la unión De la palabra Y la imagen Es uno de los puntos Claves Que convierten Al cómic En un recurso Didáctico Porque además Cuando uno lee Un cómic Centra su atención Lee Comprende el texto Y a la vez Hay un soporte gráfico Rico en un lenguaje No verbal En símbolos En signos En cosas Que requieren Una interpretación Algo que va Más allá De simplemente La lectura Todo ello Implica un esfuerzo Intelectual Diferente Al de otras artes Por ello El cómic Parece un medio Especialmente propicio Para crear lazos emocionales Con la historia Que se nos está narrando Un medio Idóneo Para la comprensión De situaciones Emocionalmente complejas Y donde os aseguro Que hay un puñado De emociones complejas En jaque Es en el campo De la salud Y la enfermedad Emociones que no siempre Son fáciles de detectar De entender Ni de acompañar Por tanto La introducción de cómics En itinerarios formativos En ciencias de la salud Y de otros campos De conocimiento Obviamente Me parece una herramienta Muy interesante Entre las cuestiones Que creo Que ayudaría A trabajar Pues es el comprender Que el dolor Es una emoción Y no solamente Un signo patológico Aproximarnos A las emociones Que implica No solamente El diagnóstico Y el tratamiento Sino que la enfermedad Tiene una historia Natural compleja De la cual El sanitario Solo da una parte Pero tú Para entender Lo que le está pasando Al paciente Tienes que tener Claro toda la línea Identificar La imagen Que proyecta El profesional Hacia el paciente Reflexionar Acerca de qué tipo De profesional Queremos ser Viendo ejemplos Que normalmente No serán buenos Y normalmente No nos gustarán Y normalmente Nos sentiremos Señalados Pero eso implica Un ejercicio Y implica una reflexión Y eso es una oportunidad Y en ese sentido Hay una cosa Que es muy interesante Y que a mí me parece Que por ejemplo En un mal médico Se refleja muy bien Que es Aprender Que lo que vas a sentir Todos los días En tu práctica profesional Es frustración Resignación Y derrota Porque a los médicos Nos dicen Que estás haciendo esto Para ayudar a las personas Para salvarlas Para salvar vidas Y eso es mentira Tú lo que estás intentando hacer Es minimizar daños Entonces yo creo Que todas estas cosas Es precisamente En los cómics Donde lo podemos ver De manera muy inteligente Total Que muchas palabras Para venir a decir Que los cómics Lo que enseñan Es empatía Comprender realmente Las emociones Los pensamientos Las cosas Que condicionan A un paciente Mientras le estamos Acompañando E intentando ayudar Noticias Que no se va a quejar De perder la mano Si no puedes respirar Si alguien te dice eso En serio En una consulta Te vas a mosquear Muy bien Pues seguro Que muchos de los que estáis aquí Conocéis el cómic De Brinky Brook Conocer a Virgen María De Justin Green Es un cómic Underground americano 1972 Que está considerado El primer cómic Autobiográfico Y curiosamente Uno de los elementos Sobre los cuales habla Son las consecuencias De un trastorno De ansiedad generalizado Con este ejemplo Si os parece bien Pasamos a poner ejemplos De cómics Patográficos Que girar en torno A trastornos mentales Y tenemos aquí Cara O'Cruz Conviviendo con un trastorno mental Es un cómic A medio camino Entre la patografía Y el cómic didáctico Y donde su autora Lou Louby Nos explica Qué es el trastorno bipolar Y en concreto Un subtipo Que es la ciclotimia Pero no solamente Nos dirá eso Sino que nos explica Cómo convive Con esta enfermedad Es una obra muy interesante Para romper mitos Y para informar De forma científica Sobre esta patología Tan mitificada También en el cine Y en la televisión Es un tocho Importante Pero es muy recomendable En manga También tenemos Un buen campo Donde encontrar patografías Y en concreto Las obras de Nagata Acabi Abordan varias patologías Tanto físicas Como mentales Y he querido Destacar Acabecha un trapo Huyendo de la realidad Ya que es una historia Autobiográfica Donde la autora Explica Cómo cayó Lentamente En el alcoholismo Hasta acabar Ingresada en el hospital Por una pancreatitis Aguda grave Por aquí también Dará vueltas El tema De la depresión Si pasamos A hablar un poquito De patología orgánica Ya que no solamente De patología mental Se nutren Las patografías Podemos empezar Si os parece bien Por si te pudiera Decir gracias De Tani Takinami Yukari Donde explica Los últimos meses De vida De su madre Desde que le diagnostican Un cáncer de páncreas Terminal La relación entre ellas La relación con la muerte Cómo se ven Todas estas cuestiones Dentro de la cultura japonesa Que es un ejercicio Muy interesante Porque no se vive Igual que lo vivimos nosotros Es un tomo único Totalmente recomendable Tanto si conocéis Esta patología Como si no la conocéis Y sobre el cáncer de pulmón Que es una de las grandes lacras De nuestra sociedad Tenemos el cáncer de mamá Que no de mama Porque la historia Es sobre un cáncer de pulmón Es una historia Originalmente editada Como webcomic Donde el autor Realiza unos juegos Narrativos Y visuales espectaculares Gracias a ellos Podemos adentrarnos En los sentimientos Emociones De cada uno De los momentos Clares de la historia Los primeros síntomas El diagnóstico El tratamiento Los efectos adversos Bueno, como veis De una narrativa lineal Tiene poco Es bastante original Es una obra Que a mí me gustó Mucho personalmente Y a continuación Vamos a hablar De tres cómics Muy importantes Para entender La corriente de patografías En nuestro país Y empezamos Con una posibilidad De Cristina Durán Y Miguel Ángel Giner En este cómic Nos explican Su experiencia real Con su primera hija Que nació Con parálisis cerebral Una enfermedad Poco conocida Y muy discapacitante Que requiere De grandes cuidados Perinatales Sobre todo Pero luego también A lo largo de la vida La segunda obra Que creo que a nadie Sorprenderá Es Rugas De Paco Roca El cómic Sobre la demencia Y en concreto Sobre el Alzheimer Que ha conmocionado A lectores habituales De cómic A casuales Y a gente Que simplemente Haya habido hablar de él Es una historia Que intenta adentrarnos En la mente De un señor Que está empezando Con los primeros síntomas De esta enfermedad Yo no lo había leído nunca Lo leí expresamente Para empezar Esta ponencia Porque era una De esas lecturas Obligadas Que siempre dejas atrás Y aunque no me parece Perfecta ni redonda Sí que todo el tema De cuando borra las caras Porque el personaje La se está empezando a olvidar Me parece Me parece muy sugerente Hay algo Hay algo que conecta Hay algo que crea empatía En esta obra Y la tercera y última Es Conviviendo 19 días De David Ramírez Un cómic lleno de humor Y también de tragedia En el que Vamos a vernos retratados Todos Hayamos vivido La pandemia Al nivel que la hayamos vivido Y sin duda Esta obra me parece Un documento histórico De cara al futuro De cara al futuro Es una obra Que van a poder leer Nuestros hijos Y entender Cómo vivimos La primavera del 2020 Y eso también Aunque retrata muy bien La enfermedad El confinamiento El aislamiento También Retrata muy bien Ese momento histórico Y creo Creo firmemente Que es una obra Muy importante Y finalmente El tercer bloque Es el cómic didáctico Como ya apuntábamos En la primera parte De la conferencia Si os acordáis Porque hace ya un rato La medicina gráfica Incluye también El estudio De aquellas obras Que no son propiamente Patografías Sino que son directamente Cómics didácticos En este subgénero Podemos encontrar Propuestas muy diferentes Algunas más imaginativas Y originales Y otras más directas Por eso traigo dos ejemplos Primero Las dos obras Del doctor Mateo Farinela Que son Neurocómic Y los sentidos Son dos obras De una extraordinaria imaginación El personaje principal Se adentra En su propio cuerpo Para descubrir El funcionamiento Del sistema nervioso Central y periférico Son dos obras complejas Que requieren De ciertos conocimientos De biología Pero a la vez Creo que consigue Hacerse entender Y explicar Cosas interesantes Aunque pueda disfrutarlo Todo el mundo Creo que hace falta A partir de Algunos conocimientos Para acabar de sacarle sustancia He traído algunas imágenes No son las No son las mejores Ni las más originales Pero sí que creo que Dejan a entender Esto que yo estaba intentando decir De imaginativa Original En la primera imagen Los árboles que veis En realidad son neuronas Remiten Al axón Las dentritas Y entonces Este personaje En unas cuantas viñetas Se encontrará Al científico Que descubrió Cómo eran las neuronas Y tendrá Un pequeño diálogo Con él Acerca de cómo son las neuronas Y cambiará de escena Y irá a otro sitio Y en la segunda imagen La de la derecha Lo que estáis viendo Es el proceso De interiorización Que los dos cómics Empiezan igual Con un personaje Entrando en sí ¿Vale? Y la tercera obra Es la increíble Historia de la medicina Una propuesta Más convencional Que nos invita A ir conociendo Personalidades claves En el desarrollo De la medicina Desde la antigua Grecia Hasta prácticamente La actualidad No son ni mejores Ni peores Son diferentes Cada una Con sus virtudes Pero las dos Son cómics Didácticos Acerca de los cuales Se puede hacer Medicina gráfica Y que Ambos Son muy interesantes Y pueden servir Para material de apoyo De clases No solamente de medicina No solamente de carreras Universitarias Sino A lo mejor Los de Farinela No tanto Pero este seguro Para gente Más joven Que les gusten Los cómics Que esté preparando Un trabajo Para una clase Naturales Y nada Con estas Recomendaciones Voy terminando Espero que Esta conferencia La medicina gráfica La patografía Como ejercicio de empatía Se haya entendido Que es la medicina gráfica Se haya entendido Que es la patografía Y se crea realmente Que la unión De estos conceptos Puede ayudar A generar A crear Y a establecer empatía Y ya está Espero que os haya gustado Y muchas gracias Por la atención Muchas gracias Mónica Y como no Como siempre Se abre Un turno De intervenciones Aquí sí que Quien quiere tomar la palabra Pues Tristán Y luego Reymond Hola ¿Me oís? Sí Vale No Es una pregunta Que le quería hacer A Mónica Cuidado que vas a compartir Sí Sí Díaz Sí 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 Tristán El cómic De medicina También puede enseñar A los médicos A ver Lo que están sufriendo Los pacientes No solo Los pacientes Lo que es Su patología Digamos Porque muchas veces Se explica casos Personales Explican casos No solo es una patología También es un sentimiento Y cosas así Claro Sí Sí A mí lo que me parece Más interesante De la medicina gráfica Es precisamente Que la lean los médicos Que la lean los sanitarios Es decir Obviamente también puede ayudar A los pacientes A la autocomprensión Como por ejemplo El de cara o cruz Me parece que es Impresionante Para la autocomprensión De una enfermedad Que es tan compleja Y tan limitante Pero Pero sobre todo esto Quien tiene que leerlo Son los estudiantes De medicina Los estudiantes De enfermería Los estudiantes De cualquier rama sanitaria Para entender realmente Lo que hay en juego Porque Una enfermedad No es solamente Los elementos Que la caracterizan Qué efectos tiene Cómo se soluciona Y ya está Porque cómo acaba el paciente Muchas veces Nos da igual Sino Todo lo que esto Lleva asociado Es decir Realmente Qué emociones Qué sentimientos Están generando En el paciente Muchas veces Enfermedades Como por ejemplo La fibromialgia La artritis Las enfermedades Reumatológicas Que son enfermedades Con las que Puedes hacer muy poco Porque básicamente Lo que hay Es dolor A nivel asistencial Lo único que puedes hacer Es ir subiendo Analgesia Empezar con ibuprofeno Luego pasar al nodotil Y luego empezar Con los opiáceos No tienes más herramientas Pero es que realmente El dolor No es solamente Poner analgesia Sino que es que El dolor es una emoción Y eso No lo puedes comprender Si no lo experimentas Y si no lo experimentas Porque tienes tú La enfermedad Que parece que A veces es la única manera Como médico De entender Que está pasando Es leerlo Y es experimentarlo A través de la empatía De otra historia Y es que para mí Me parece que el cómic Es una herramienta Perfecta Para dar a entender esto El sufrimiento Que se describe También siguiendo Con el ejemplo De Cara Ocruz De cómo Cuando la protagonista Cambia de ciclo Cuando pasa de estar Totalmente Deprimida A estar totalmente Eufórica Pero la euforia Es mucho más peligrosa En el trastorno bipolar Que la depresión Porque una persona Deprimida No tiene No tiene fuerza Ni siquiera para suicidarse Pero una persona eufórica Sí ¿Vale? El sufrimiento Que eso refleja Que esa reflexión Cuando la autora Que es la protagonista Hace esa reflexión Tú comprendes Un dolor emocional Que no está En los libros De medicina Y por eso Me parecen tan interesantes Los estudios Que se están haciendo Introduciendo Estas obras En estudiantes De ciencias de la salud Para intentar Que hagan realmente Un ejercicio De empatía También hay que tener en cuenta Que normalmente Los estudiantes De ciencias de la salud Empiezan con 18 años Y acaban con Veintipocos Faltaba mucho Recorrido vital Para entender Según qué cosa Y el cómic Es una manera De acercarnos A ellas Siguiente pregunta A cargo De Raimundo Ay perdón Ay que me he liado ¿Se me oye? Sí Vale Es que me he liado Con la pantalla Me ha gustado mucho El tema No lo conocía Y es un tema Bastante interesante Y por lo visto reciente O sea que Estás como quien dice Es una disciplina reciente Y yo sí he visto Arrugas Pero como animación Y me ha parecido Bastante bien No sabía yo Que trataba el tema Pero no sabía Que se podía Tratar Quiero decir Que trataba Del tema Que tú estás dando Sí claro En el momento En el que empezamos Cuando el protagonista Es como muy reacio A por qué mis hijos Me han traído aquí Si yo estoy bien Si yo soy un banquero O no sé qué Y poco a poco Vas viendo Cómo hay errores En su discurso Cómo hay cosas Que no son así Y cuando él Finalmente es consciente De que está peor De lo que él mismo creía Y hay como una aceptación De la enfermedad Todo eso es interesante Porque refleja realmente Lo que les pasa A los pacientes Normalmente Los pacientes Que tienen demencia No vienen ellos A consulta A decirte Tengo la sensación De que me olvido de cosas O tengo la sensación De que estoy empezando A olvidar cosas Sino que es más bien El familiar Que lo arrastra Hasta la consulta Pidiéndote ayuda Porque está pasando algo Que no saben qué es Y creo que eso sí Que está muy bien reflejado Y todo el tema De cómo Paco Roca Nos da a entender Que está olvidando Las personas Olvidando las caras A mí sobre todo eso Sí que me impactó bastante Porque Si imaginas Experimentar eso Es muy duro Y es muy cruel A mí lo curioso Es que después De la película Leí un poco Sobre el tema Y realmente No es quién eres tú Sino que te miras Al espejo Y no sepas Qué eres tú ¿Quién soy yo? Eso sí Es duro Sí Muchas gracias Muchas gracias Por contestar Nada ¿Alguna pregunta O comentario más? Pues Si no los hay Pasamos a El último ponente Que también repite De la edición Del año pasado Ni más ni menos Que Pablo Menéndez Fernández Especialista en cómic Escritor Redactor en zona negativa Que cerrará Esta tercera edición Del seminario Con la ponencia Capitán América O capitán Estados Unidos La ideología El sentinela De la libertad Pablo Muy buenas tardes Muchas gracias Hola Buenas tardes ¿Se me escucha bien? Se te escucha bien Vale Pues nada En primer lugar Muchas gracias Por dejarme participar En la ponencia Y decir Que disculpad Que no Que no active la cámara Que estoy en un Estoy en Asturias Con mucha nieve alrededor Y digamos Que la conexión No es No es la No es la mejor Aun así Os voy a Os voy a poner Una pequeña presentación Sobre Sobre el tema Que Sobre el tema Que he preparado Que como bien ha dicho Luis Es el La ideología Del sentinela De la libertad Es decir Del Capitán América Mi intención Es hacer un Un recorrido Breve Por la Por la historia De Por la historia editorial Del Capitán América Hablando un poco De algunas de sus etapas Principales Y señalando Cuál es la Cuál es la ideología Que ha tenido O que Este personaje Ha mostrado A lo largo De su A lo largo De su historia Como os digo Como soy el Último Y probablemente Estemos Todos un poco Gansados Pues voy a intentar No alargarme mucho Voy a darle a Presentar ahora Que creo que Aquí es para Donde se pone la presentación A ver Le doy a toda tu pantalla ¿Tienes Chrome Pablo? Bueno Está por teléfono No Estoy por Chrome Vale Pues no Compartir la ventana Que tienes tu presentación Vale Segundo Voy A ver Disculpadme No te preocupes ¿La veis? Sí La vemos Está La previsualización O sea Se ve Como de PowerPoint Vale Vale Y ahora si me pongo El texto que tengo que leer ¿Eso no lo veis? No Vale Genial Disculpadme Que soy un poco El ego Con las nuevas Tecnologías A pesar de ser Relativamente joven Bueno En primer lugar Decir que El Capitán América Es un Es un personaje Problemático Ya desde su mismo nombre Y atuendo Porque Es un individuo Que dice Que dice representar La La totalidad americana O sea Se llama El Capitán América Pero que sin embargo Viste la bandera De Viste la bandera De los Estados Unidos Por lo cual Ya es una Manera De obviar El resto De El resto De realidades Americanas Pablo Pablo Acabamos de perder Sonido Veo que está Tu micro Activo Pero no está Dando señal Veo que se puede Conectar por WhatsApp Las que existen En el En el continente Como pueden ser Pues Como pueden ser Centroamérica O Perteneciente A Un libro Que se llama Historia de la ética Pablo De Radio Social Paidós Pablo ¿Me oyes? Pero igualmente Los valores Personales Del jefe Homérico Los valores Del rey Valiente Asuto Mira La conexión Te está yendo Y muriendo Ahora te escuchamos ¿Has estado Cambiando las imágenes De la presentación? No Vale No Por control No Y que sería interesante Volvieras a empezar Porque se te ha perdido Parte del inicio Se ha perdido La conexión Vale ¿Desde dónde Desde dónde Me habéis perdido? Pues Estabas Hablando Estabas comentando Alguna Cosa Estabas prácticamente Al principio Vale Y luego Voy a dejar De compartir La presentación Porque Porque bueno Lo importante Digamos Es lo que Es lo que Se te está cortando El sonido La voy a dejar Compartiendo Pero no A ver si Voy a cambiar Las imágenes Por el tema De la conexión Pablo Quizá Sea mejor Que le dejes De compartir Porque se está Cortando El sonido Entonces Estamos oyendo Muy Muy entrecortado ¿Ahora? Ahora un poquito Mejor Habla un poquito Más Vale Vale A ver ¿Qué tal? ¿Ahora? ¿Me escucháis bien? Ahora te he escuchado Mejor Se sigue viendo Así A ver Prueba ahora Sí ¿Qué tal? Hola ¿Me escucháis bien? Perfectamente Vale ¿Dónde? Perdonad ¿Dónde ¿Dónde os habíais quedado? Pues Prácticamente En el principio Al menos yo Porque se empezó A cortar muy rápidamente Más bien Simplemente se perdía El sonido A veces volvía Entonces era una Vale Pues vuelvo Pues vuelvo a empezar De acuerdo Gracias Vale Nada Nada Y disculpad Bueno Lo El Capitán América Es un Es un personaje Problemático Ya desde su mismo nombre Y atuendo Porque Es un individuo Que dice representar La La totalidad americana Pero que sin embargo Viste la Viste la bandera De los Estados Unidos Lo que Lo cual implica En cierto modo Obviar un poco Lo que es el resto De realidades Hispanoamericanas Como por ejemplo Centroamérica O América del Sur O Latinoamérica Sin embargo Lo cierto es que Los lectores Normalmente perciben A Steve Rogers O al Capitán América Como un individuo De talante progresista Es decir Como un superhéroe De izquierdas Para entendernos Es esto cierto Pues Como mínimo Es una Es una cuestión Difícil Antes de empezar A repasar Las diferentes etapas Que ha tenido El Capitán América A lo largo De su historia Me gustaría citar Un texto Que aparece En Historia De la Ética De la editorial Alpaidós Que habla un poco De los valores Del héroe Y dice así El texto Pero igualmente Los valores personales Del jefe homérico Los valores Del rey valiente Astuto y agresivo Se convierten ahora En antisociales En caso de ser practicados Por el individuo En la ciudad-estado El orden social En que sus cualidades Constituyeron Una parte esencial De una sociedad estable Ha cedido paso a otro En el que Esas mismas cualidades Son necesariamente destructoras Desde este punto de vista Que es estrictamente conceptual Ningún superhéroe Puede ser progresista Sin embargo Desde mi punto de vista Los hechos fenoménicos Las diferentes versiones Que se han dado De Steve Rogers A lo largo de los años Podríamos decir Demuestran lo contrario El Capitán Ha ejercido En multitud de ocasiones Como un cincel Mediante el cual Los diversos artistas Que se han ocupado De sus historias Han grabado en piedra Su ideario político ¿Hasta aquí me seguís Todos bien? Sí Perfecto ¿Se te oye bien? ¿Sin corte? Todo genial Vale Pues Joe Simon Y Jack Kirby Crearon al Capitán América En Captain America Comics Número 1 De marzo de 1941 Y que ha sido publicado Y que ha sido publicado En España Recientemente Por Panini En Marvel Faximil Número 1 Crearon al personaje Antes de que Estados Unidos Entrara en La Segunda Guerra Mundial Y en origen El Capitán América Pretendía ser El campeón De los oprimidos Porque Simon y Kirby Eran judíos Y Steve Rogers Debutaba nada menos Que golpeando Al mismísimo Adolf Hitler En el mentón Y en su momento Con la Con la aparición Del Capitán América Hubo mucha polémica Porque Antes de la entrada De Estados Unidos En la Segunda Guerra Mundial El partido nazi Tenía mucha El partido nazi Estadounidense Tenía Tenía mucha presencia Incluso Llegaron a Amenazar de muerte A Lee Kirby Cuando salieron Los primeros números Del Capitán América A la venta Sin embargo Todo cambió Cuando 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 En Estados Unidos Entró en la Segunda Guerra Mundial Como el resto De sus compañeros Superhéroes Steve Rogers Luchó en el Bando aliado Y se convirtió En una eficaz Herramienta De propaganda Contra las potencias Del eje Contra Sobre todo Contra Contra Japón Y Alemania Y como el resto De sus compañeros Superhéroes Al acabar La guerra Se sintió Tan desplazado Y olvidado Como muchos Como muchos Veteranos Es decir Que una vez Acabada la guerra El interés Que pudieran Tener los lectores Por un personaje Como el Capitán América Pareció Decaer O extinguirse Hasta que En el número 4 De Los Vengadores De marzo De 1964 Que ha sido publicado Recientemente Por Panini En un volumen Que se llama Marvel Gold La llegada De los Vengadores Stan Lee Y Jack Kirby Uno de sus creadores Originales Trajeron Al Capitán América De vuelta De entre los muertos O de vuelta Del limbo Editorial El leitmotiv Que caracterizó Al Capitán América De la edad de plata Fue el de Hombre fuera del tiempo Este conflicto Que es esencial En la psicología Del personaje Posibilitó Que Lee Especialmente Tras la marcha De Kirby Del título Que Kirby Tenía Otro tipo De ideas Quizá un poco más No conservadoras Pero no No quería Que su personaje Se involucrara Tanto en En política Pero bueno Esta psicología Del personaje Posibilitó Que Lee Lo enfrentara Con los problemas Más acuciantes De su tiempo Como la guerra De Vietnam O la marcha Por los derechos Civiles Steve Rogers Siempre mostró Ante estos hechos El talante conciliador Y moderadamente liberal Que caracterizaba El pensamiento Político De Stan Lee Sin embargo El sucesor De este Steve Englehart Era más joven Y por tanto Mucho más Mucho más radical Para explicar Ciertos anacronismos Que había En la historia Del Capitán América Porque sí que es cierto Que durante los años 50 Se publicaron Comics Del Capitán América Pero Stan Lee Y Jack Kirby Habían Escrito Que durante esa época El Capitán América Había estado En animación suspendida Para explicar todo esto Englehart Creó a William Van Seid Un feroz patriota Que habría ejercido Como sustituto De Rogers Mientras este Permanecía En animación suspendida Y así de paso Mediante la hoy Tan famosa Retrocontinuidad Que está tan de moda En Marvel Y DC Englehart Reconciliaba De forma elegante El feroz Anticomunismo Del Capitán Durante los 50 Con las ideas Izquierdistas De los 60 Y 70 Con todo La historia más importante Escrita por Englehart Y quizá la historia más importante De la historia del Capitán América Valga la redundancia Llegaría con la Llegaría con la saga Del Imperio Secreto Que se publicó Entre el Captain America Comics 169 y 176 Entre enero y agosto De 1974 Y esto recientemente Ha sido publicado Por Panini En un volumen Que se llama Marvel Gold Capitán América La saga Del Imperio Secreto La saga del Imperio Secreto En realidad Se convertiría en el modelo De todas las historias Relevantes Del buen Capitán A partir de entonces De hecho La película Del Soldado de Invierno Que es la primera La segunda película Perdón Del Capitán América Marvel Studios Bebería mucho de aquí Porque mediante una trama En la que Steve Rogers descubría Que la corrupción Había contaminado Las más altas esferas Del gobierno estadounidense Que nunca se ve Nunca se ve En viñeta Pero es un secreto A voces Que el líder Del Imperio Secreto Era el mismísimo Richard Nixon Englehart plasmaba La pérdida de la inocencia Y la muerte del sueño Venía a decir Que en el mundo Post Watergate El Capitán América No podía O no debía existir Y de hecho La saga del Imperio Secreto Terminaba con Steve Rogers Dejando atrás El manto Del Capitán América Y convirtiéndose En En el nómada Aunque No tardaría mucho En Volver a ser De nuevo El Capitán América Porque el ciclo De la Reproductibilidad técnica Es eterno Y Steve Rogers No tardaría En volver A las andadas Aunque a partir de entonces Además de ser un hombre Fuera del tiempo Estuviera en lucha Casi constante Consigo mismo Y con su país Y no es de extrañar Por tanto Que el Capitán América Participara en En Boregain Que es una obra Que ha mencionado Antes Juanjo Que se publicó Entre el Daredevil El 227 Y el 223 En 1986 Y que ha sido Recientemente editado Por Panini En el volumen Marvel Marvel Must Have Boregain Que es El cierre Que Frank Miller Y David Machuseli Dieron a La era Marvel De los cómics Después de Boregain Del año 86 El Capitán América Estuvo Durante 10 años En manos De un guionista Que murió Muy joven Que se llamaba Mark Rengual Y hasta que En octubre De 1995 Mark Waite Se hizo cargo De la colección Su enfoque Literario Tenía un indudable Sabor Retro Y en su historia El hombre sin patria Publicado entre los números 450 Y 455 Publicado Recientemente Por Panini En un volumen Llamado Capitán América El hombre sin patria Volvió a convertir A Rogers En un disidente De la política Norteamericana De hecho En la presentación Tenía una Tenía una imagen Que era bastante Era bastante curiosa Porque salía El presidente Estadounidense De la época Que era Bill Clinton Salía blandiendo El escudo Blandiendo el escudo Del Capitán América Pero El enfoque Retro De Mark Waite No implicaba Necesariamente Que Steve Rogers Adoptara Una posición Conservadora Como si ocurría Como si ocurrió En el cómic De Ultimates Un cómic En apariencia Mucho más moderno Y que incluso Hoy en día Es considerado La obra Que reinventó Al superhéroe Para el siglo Para el siglo XXI Este cómic Ha sido publicado Por Panini En Marvel Deluxe De Ultimates Superhumano Mark Miller Y Brian Hitz Los autores Construyeron Un mundo En el que Los superhéroes Tenían su origen En y trabajaban Para el complejo Militar industrial Estadounidense En el contexto De las guerras De Oriente Medio Mientras en nuestro mundo El 11 Se sumía a Occidente En un mar De incertidumbre Y paranoia En el universo Ultimate Sucedía un poco Lo mismo Solo que En ese mundo El terrorista Definitivo No se llamaba Osama Bin Laden Sino que se llamaba Magneto Los autores Pensaron En lo interesante Que sería Un Capitán América Que hubiera luchado En la guerra del Golfo Pero descartaron Rápidamente la idea Porque Que el Capitán América Hubiera luchado En la segunda guerra mundial Solo para despertarse En medio del Absurdo Y a menudo Oscuro Siglo XXI Aportaba Digamos Grandes dosis De hilaridad A la historia Porque con El Steve Rogers De Mark Millar Uno no sabía Si se encontraba Ante un John Wayne Trasnochado O ante el único héroe Entre una pandilla De enajenados Mentales Y Millar Fue lo bastante Inteligente Como para mantener La ambigüedad Hasta el final Y este Capitán América Ultimate Contó incluso Con una miniserie Propia Que ha sido Publicada en España En el volumen Coleccionable Ultimate 58 De Ultimate 6 Iron Man Y Capitán América Y que fue escrito Por Jason Aaron Y dibujado por Ron Garney Fue el dibujante De la De la etapa De Mark Waid En el título Del Capitán Estos dos autores Sintetizaron Las lecciones De Steve Englehart Y Frank Miller El Capitán América Ultimate En este caso Debía enfrentarse A otro De sus herederos Trasnochados El Nook De Boregain Pero transmutado Para la ocasión En una suerte De Coronel Kurtz Perdido en Vietnam Sin embargo La historia de Aaron Revisitaba La de Englehart De una manera distinta Más compleja Y más nihilista Podría decirse Incluso Porque si en la etapa Englehart Steve Rogers Se enfrenta A una versión De sí mismo Fanático Y supremacista De carácter Republicano En la miniserie De Aaron El ultraconservador Steve Rogers Se enfrenta A una versión De sí mismo Que no duda En sacarle Los colores Blanco, rojo y azul Concretamente A América Y esto Por lo que Por lo que le toca Al Capitán América Ultimate Que en resumen Es un personaje Mucho más Conservador Y fanático De lo que es El Capitán América Del universo Marvel Tradicional Que durante toda esta época De las guerras De las guerras En Oriente Medio Y demás Volvió a enfrentarse Una vez más Al sistema Estadounidense Porque ya desde Los primeros números En los que Steve Rogers Abordaba directamente La tragedia del 11S Escritos por John Raynever Creo que no lo estoy diciendo Bien pero Creo que era John Raynever Y dibujados por John Cassaday Se insinuaba Ya desde el principio Que los Estados Unidos Tenían mucho que decir Y ocultar Con respecto a su Política externa E interna Pero también Con respecto a su pasado Por ejemplo Robert Morales Y Kyle Baker Publicaron En 2003 Una miniserie Que a mí me encanta Que se llama The Truth Red, White and Black Publicado por Panini En España En un volumen Que llamado Capitán América La verdad Rojo, blanco y negro Donde se narran Los experimentos Del gobierno estadounidense Para refinar El suero Del supersoldado Con población americana Durante la Segunda guerra mundial Fue bastante polémica También esta miniserie En su momento Porque Los paralelismos Entre los experimentos Con población afroamericana Y el comportamiento De científicos nazis Como el doctor Josep Mengele Resultaban bastante evidentes Y resultaban Bastante problemáticos Para la mentalidad Norteamericana Especialmente En el contexto De patrioterismo Que recorría De parte a parte Ese país En la época De la guerra de Irak Después de leer Esta miniserie Se hacía necesaria De nuevo La pregunta Que ya se había Formulado En Glehart De ¿Por quién había estado Luchando Steve Rogers Exactamente? Robert Morales El escritor De esta miniserie Escribió algunos números De la colección principal Del Capitán América Pero Por unas cosas Y otras Entre esas cosas Y otras Quería Que Steve Rogers Visitara Guantánamo No duró mucho En el título Y en 2005 Dio comienzo La que En mi opinión Con toda justicia Puede ser considerada Como la mejor Época moderna Del Capitán América Por su capacidad De sintetizar Lo mejor De todos los autores Precedentes Que hemos comentado Como Jim Steranko Stephen Glehart O Mark Waid Y por su primer propósito De abordar Desde una perspectiva adulta El complejo prisma ideológico De Estados Unidos Que no América Los autores De esta gran etapa Que duró Casi 130 números Fueron Ed Brubaker Y Steve Epstein Y a lo largo De estos 130 números Construyeron Lo que es La gran epopeya De Steve Rogers Una epopeya Que se encuadraba Dentro de un contexto Más amplio Y que comenzaba Con el retorno De Bucky Barnes El compañero De aventuras De Capitán América Durante la Segunda Guerra Mundial Poco tiempo En el universo Marvel Poco tiempo atrás Los ataques preventivos De Nick Fury En territorio extranjero Un evidente símil Con la política Preventiva De la administración Bush Habían provocado Un terremoto político Que había desembocado En su destitución Como director de SIE La organización A lo largo De los años siguientes Iría adquiriendo Poco a poco Tintes Y actitudes Orwellianas Tanto en nuestro mundo Como en el universo Marvel La era de la vigilancia masiva Había comenzado Paralelamente En el universo Marvel El gobierno ponía en marcha El acta de registro De superhumanos Que era a su vez Un reflejo De la ley De seguridad nacional De la administración Bush Este acta Dictaminaba Que todas las personas Con superpoderes Debían registrarse Y trabajar para el gobierno Es decir Para las multinacionales Es decir Para sigue El cisma En la comunidad superheróica No se hizo esperar Y en Civil War Publicado en España En muchas ediciones Porque es un gran bestseller Pero bueno La última edición Es el volumen De Marvel Integral De Civil War Mark Miller El que había escrito Al Capitán América Ultimate Y Steve McNiven Narraron el enfrentamiento Entre los partidarios Del registro Que consideraban El mal menor Y los rebeldes Antisistemas Comandados por Steve Rogers El héroe De la vieja escuela Que se negaba A rendirse Al final de la miniserie Mejor dicho Sí, no Al final de la miniserie Steve Rogers se rendía Y en Capitán América 25 De marzo de 2007 Publicado en Marvel Mushave La muerte del Capitán América Steve Rogers Era tiroteado En las escaleras Del Capitolio Un suceso Con ecos De otros magnicidios Y otros muertos Como John Fitzgerald Kennedy Malcom X Martin Luther King O Bobby Kennedy Una vez más El Capitán América Luciendo la bandera De Estados Unidos Venía a representar Que el sueño americano Había muerto Por supuesto Steve Rogers Volvería El sueño americano No, perdón El sueño estadounidense Había muerto Por supuesto Steve Rogers Volvería a la vida enseguida Con un nuevo traje Y una nueva actitud Y otros guionistas Escribirían grandes historias Algunas incluso Contibios comentarios políticos Como Nick Spencer Por ejemplo Pero Steve Rogers Se desangró Y cayó Bajo las balas De las corporaciones Bajo la sombra Del Capitolio Y por lo que a mí respecta Eso es válido Como conclusión Y eso es todo Y es una respuesta Bastante elocuente A la eterna pregunta ¿Cuál es la ideología Del sentinela De la libertad? Es decir De Estados Unidos El resto Es silencio Y con esto doy Por concluida Mi ponencia Y espero que os haya Que os haya sido Ilustrativa Interesante Y que se haya Entendido un poco Lo que quería transmitir Con mis Humildes capacidades Muchas gracias Pablo Como o no Se abre también Para esta última ponencia Un tiempo de preguntas Y comentarios Con lo cual Público Ramundo Adelante Buenas noches El planteamiento De la conferencia Me lo ha planteado yo El problema que tiene El personaje Y Estados Unidos Es que confunde El continente Con la nación Y entonces Pienso que Cuando lo llamaron Capitán América Se refirían a Estados Unidos No al continente Que después lo hayan manipulado No me extraña nada Porque es la doctrina Monroe América para los americanos Es realmente un buen problema Debería haberse llamado Capitán Yankee O Capitán Estados Unidos Gracias por tu conferencia Nada, muchas gracias a ti Ramundo Por la aportación Y sí, sí Tienes todas las razones En lo superficial Es un problema De chauvinismo Podría decirse Pero en realidad Esa cuestión Tiene raíces Más profundas Que tienen un poco Que ver con Tienen bastante que ver Con el colonialismo Y con la apropiación Cultural Un poco La idea De esta ponencia Era plantearnos De qué lado Estaba O puede estar Un superhéroe Que Dice llamarse Que se llama Capitán América Y que dice Representar A toda América Cuando en realidad Representa a los Estados Unidos Gracias por la contestación Nada, gracias a ti Por la intervención Hay otra palabra pedida La última por cuestiones de tiempo Tristán Sí, hola Pablo ¿Qué tal? Hola Tristán ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Mira El tema de América Es un poco El tema De que los americanos Consideran Todo el continente Y le llaman A su país Como todo el continente Pero yo creo Que este personaje A lo mejor Es el más político De Marvel Digamos Es el que más Trata de temas políticos Y hay una etapa Muy corta La de Roger Stern John Bile Que incluso se llega A presentar a presidente De los Estados Unidos Creo que eso es una historia Si no me equivoco Yo creo que Hubiese estado muy bien En explorar un poco más Estos argumentos No hacer cosas tan Tan rebombantes Y explorar Esta contradicción De ser el capitán De todos los Estados Unidos Pero al mismo tiempo Intentar Influir En la política Porque esto es importante Para el bienestar De la gente Que es lo que pretende Un superhéroe Creo que esto Se exploró poco ¿Qué piensas? Sí Sí Se exploró poco Y de hecho Una de Una de las ideas Que tenía Bruebaker En la colección De la colección Del Capitán América Era Convertir Creo que era así Que me puedo Me puedo equivocar Creo que lo leía En alguna parte Era convertir Al Capitán América En presidente De los Estados Unidos Pero Toda la Todos los eventos Tipo Civil War Invasión secreta Bueno, en fin Todo cuando Marvel Empezó otra vez A hacer grandes crossovers Después de unos años Sin hacerlo Digamos que echó Un poco por tierra Un poco por tierra Sus planes Y en lugar de tener Al Capitán América Como presidente Tuvimos a Buki Como Como el Capitán América Pero sí Y de hecho Creo que incluso El Capitán América Ultimate En la etapa De Jonathan Hickman Si no recuerdo mal Creo que llegó A ser presidente De Estados Unidos Pero eso no lo Pero eso seguramente Juanjo Que está más Al día de Marvel Seguramente Nos podría decir Si sí o si no Pero sí Sin duda Sería Algo Muy 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 Interesante De leer Y de explorar Ver al Capitán América Como presidente De Estados Unidos Y quizás más ahora Por el Por cómo está La propia La propia política De Estados Unidos De hecho Es curioso Porque Es curioso Porque En uno de los Spot on Que escribió Julián Clemente En la época De asedio Decía que Que le resultaba Un tanto inverosímil Que un psicópata Que en ese caso Norman Osborn Llegará a ser Presidente de Estados Unidos Claro Tú lees eso ahora Con la perspectiva Del tiempo Y de ver que Donald Trump Ha llegado a ser Presidente de Estados Unidos Y dices Vaya La realidad Muchas veces Supera la ficción Pues con esta contestación Damos por concluida Esta tercera edición Del seminario Zona Negativa Sobre Divulgación Y discusión En torno Al mundo Del TVO Les doy Las gracias A todas las personas Que han participado Diego Tristán Juanjo Mónica Pablo Y les emplazo A la edición Siguiente La cuarta edición Que tendrá lugar Dentro de justo un año El 8 de diciembre De 2022 Espero que en situaciones O circunstancias Un tanto más aleguañas Pero después de ver Cómo va la cosa En estos días Yo ya no digo nada También muchas gracias Al público Y les recuerdo Que ahora En cinco minutos Arranca la mesa redonda Sobre cómica underground Gestionada desde Outsider Comics Muchísimas gracias otra vez Y hasta la próxima Hasta la próxima Muchas gracias a todos